Estoy... cansado, jefe. No puedo más. No, ese es Homero. Estoy realmente cansado. ¿Sos consciente que le contagiaste la viruela del monkey? Se la traspasaste. Se la traspasaste. ¿Cuál virus en película post-apocalíptica de Matt Damon? 13.04, sean ustedes muy bienvenidos a Cuando Eric conocía a Milton. Hoy no está la presencia del gran, gran indiscutido Homero, el hombre más gracioso de la Tierra, junto con un par más. Petinari. Homero Petinari. Que está enfermo, por supuesto, porque fui la encargada de portar un virus y distribuirlo por toda Olga. Por eso empezaron a haber bajas en todos los programas. Así que pido disculpas por eso, pero bueno. Yo le mandaría a médico. Yo también dije que lo chequé. Sí, que lo chequé, no, que lo demuestre. Para que empezara acá, vos sos un desgobierno. Yo tengo un audio y me parece que lo puedo mostrar. Ya vamos con el audio antes de dejarme presentar. Porque si falta uno, hay que reemplazarlo con dos, porque realmente Homero es una cosa muy brillante. Entonces trajimos a dos brillantes más. Por supuesto, Toto, a mi derecha, como todos. Hola, ¿qué tal? Los lunes. Pero también lo tenemos a Rechi y a Coscu. Olis. Estoy rodeada de portadores de pitos. Sí. Ni una vulva portante hoy. No. ¿Aca tenés? No, vos tenés pito, Juli. Bueno, no lo digas así abierto. Ah, pensé que se sabía, perdón. No, no tenía ganas de contar. Un pito simbólico podés tener. Sí, es simbólico. Igual haces un plano para adelante y yo veo vulvas. Sí, pero yo quiero vulva acá, acá, frente a cámara. Ah, vos querés acá. Vos sos vulvera. Yo soy vulvera vieja. Vulvera vieja. Coscu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Hoy es el primer programa que me toca participar desde llegar temprano. Ah, desde cero. Sí, desde cero. ¿Sendís gestos temprano? ¿Cómo? No, no. Temprano me refiero a que siempre me llaman, pobre, la productora me miran con un odio. Y siempre llaman tarde. No, para nada. Pero porque el tráfico es muy subjetivo. Ah, perdón. Hoy tardé 25 minutos. La última vez que vine tardé una hora cinco. ¿Pero dónde vivís, querido? Santa Bárbara. Ah, claro. A la mañana te agarra el... No sé, ¿qué pasa a la mañana? Se vuelven locos. No, me pasa. Yo vivo ahí a lo mismo y sí le puse. Hoy una hora cinco le puse a la mañana. Apa. Fue bravo. Y de hecho, si tardás un poquito más, ya tardás una hora treinta en llegar. Ah, yo por suerte lo máximo una hora cinco, pero me acuerdo del contraste entre una cosa y la otra. Hoy 27 minutos. 27 es muy poco, boludo. ¿Pero venís a las chapas o qué? No, no, no. Pero, pará. Pero antes, ¿cuánto solía ser el tiempo? No, no. Antes 50, 45 a la mañana. A la mañana. Pero cada tanto te clavás una hora y decís, no llego. No. Entonces, una vez Nati me invitó. ¿A dónde? ¿Cómo? Nati me invitó al programa. Ah, sí, igual me terminé la frase porque acá todo quedó descontextualizado. Porque dejaste como unos puntos suspensivos que yo daba a entender. A sexo, dar a entender a sexo. No, no, me invitó acá al programa y yo no me di cuenta. Me dijeron, venite a partir de tal. Sí. Dije, bueno, arranca más tarde. Es descontracturado. Llegué y a los 20 minutos se terminó. Claro, porque de la mañana son dos horas, llegaste ya, si llegás muy tarde. Y cuando estás viniendo, ¿en qué pensás? Esa hora. En apurarme. En apurarme. En que estoy llegando tarde. En que estoy llegando tarde, siempre pienso en eso. ¿Meditás? Claro, corrijo. ¿Meditás? No. No. ¿Te sirve el entrenamiento? Vos sí entrenás. Meditaba, sí, meditaba. ¿Hacés terapia? Tampoco. ¿Y cómo te pensás? ¿Cuál es tu espacio de responsabilidad? ¿Cómo te auto-percibís? ¿Cómo me auto-percibo? Sí. Uf, qué pregunta profunda para recién arrancar. Es que tenemos tiempo, ¿eh? No podemos quedar callados 20 minutos. Vamos a llegar. El inicio del programa es medio radio Larredo. O sea, hay una parte de seriedad y de charlas más profundas. No tienes que hacer el clima. Vamos a tener un móvil en Panamericana que uno tuvo un accidente. Nada, cosas. Cosas de programas. Cosas de programas de la mañana, ¿no? Difícil la primera pregunta. ¿Yo cómo me percibo? Me percibo como una persona que es muy positiva, que trata todos los días de mejorar, de ser un poquito mejor que ayer. Suena re cliché, ¿no? Pero bueno, es la verdad. Cero tribunero, querido. Me gusta saber que estoy dando lo mejor que puedo cada día. Porque siento que nosotros, los seres humanos, a veces nos preocupamos por cosas que son insignificantes. Pero nos damos cuenta que son insignificantes solo cuando nos comparamos con otra persona y comparamos por ahí lo que le pasó, los problemas o la semana en sí. Yo me pongo a pensar en la última semana que tuve y fue una muy buena semana. Pero pienso en la anterior y por ahí no fue tan buena. De golpe pienso, uy, ¿pero te acordás de la semana que tuvo tal? Y digo, bueno, en realidad no debería estar bajón o no debería estar, qué sé yo, negándome a ir a la casa de un amigo, negándome a aprender un stream más, negándome a hacer dos horas más, como a esforzarme un poco más. Entonces, está bien ese punto. Yo igual creo que cuando nos toca un momento bajón por determinado motivo, hay que respetar un tiqui, ¿viste? Porque a veces ahí ya uno se pasa, está deprimido mucho tiempo. Pero es verdad que cuando te pasan cosas, hay que respetarse como el tiempo que te lleva a asimilar ese proceso de tristeza o de enojo, de lo que fuera. Hay que permitirse estar bajón. Sí, y creo que el tocar fondo para después salir es importante. Pero hay que respetarse el bajón, porque si no, enseguida uno empieza a tapar con cosas como... Acumulás. Sí, no, 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 prefiero no estar triste, prefiero no llevar, prefiero no dejarme, porque siempre hay cosas peores, siempre va a haber cosas peores. Pero es verdad que hay que un tiqui de respeto a ese momentito, ¿viste? No, 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 yo te banco al pleno, perdón si se me malinterpretó. No, no, no. No quise decir como que el bajón no es legal en mi vida. No, es que solo quería decir que... ¿Cómo está la radio? No fue una semana, por ejemplo, donde me permití bajonearme por nada. Sabía que era una semana para subir. Para, quiero hablar de eso porque los voy a poner en autos a mis compañeros que son tan viejos como yo. Toto no, pero tiene un alma vieja y nosotros somos todos tíos, acá toda gente muy mayor. Pero no, es que nosotros somos dos viejos y que después lo saques a Toto de la ecuación, la verdad. Yo te voy a pedir mil disculpas, pero yo... Me voy a retirar en este momento. No, no, pará. No, no haces pará. No, no, de ninguna manera, mirá. No te saques la cucaracha. Yo tengo más de 40 años de profesión. Yo estrené con él. Con el patalea. Con el patalea en el viejo canal 9. Yo te pido mil disculpas, Jimena. Tengo la mejor con vos. No, no, Martín, perá, perá. No, Martín, perá. Yo sé que vos veniste desde lejísimo, realmente. 28 minutos, le puso nada, acá nomás. Sí, también yo pediría que haga unos peritajes en las cámaras de Panamericana. ¿A cuánto vino? No, igual, no te corresponde. Yo me retiro. No te corresponde tu postura. No te corresponde tu postura. Yo te agradezco muchísimo. No, Rechi, no, pará. Yo, gracias a todos, gracias a la gente que está del otro lado. No, no. Los invito a que rompan el vidrio. No, no podés incitar a la violencia. Todos los que no podemos. No, déjame terminar la cosa. Sí. Y para mí, no es un insulto ser grande. Están mal interpretándolo ya de movida. ¿Y a mí qué mierda me querés decir? Yo soy más grande que vos, de hecho, creo, y vos sos un alma muy vieja, reencarnada en el cuerpo de un bebé, que sos mi bebé, gigante, con una cabeza enorme que no sé cómo me salió por entre medio de las piernas. No, fue cesárea. No, no, yo te paría vos. Fue cesárea. Por eso te digo, acordate, fue cesárea. Hice mil pujos para sacar tu cabeza. Y no salía. Y ahí iba a hacer esa esquina. Y salió uno. A tu libro, ¿no? Mil pujos. Mil pujos antes de toto. Mil pujos para sacar a toto. ¿Qué nos querés decir? Lo que les quiero decir es que esta semana, volviendo a lo que dice Cosco, fue una semana importante. Yo ayer me estudié todo. Me dijeron, mañana viene a Cosco. Y dije, yo lo voy a estudiar a este chico. Entonces me metí en YouTube y dije, a ver, ¿qué es el stream? Pues yo soy, hace cuenta que soy tu mamá. Pero empezaste mal. ¿Por qué? Porque te metiste a YouTube a ver qué es el stream. ¿Y cómo? ¿Dónde me tengo que meter? Y te tenés que meter a la stream a ver qué es el stream. En Twitch. Ah, ¿estream no es YouTube? No, no. O sea, no. ¿Qué? Ah, pero este es internet. Soy tu vieja. No soy más tu mamá, soy tu abuela. Explícamelo. Nada, nada, nada. Igual es un chiste en realidad. Creo que YouTube también tiene mucho stream. Pero para, si yo quiero ver tus videos, ¿a dónde me meto? ¿No me meto a YouTube? No, claro. Videos sí, stream. No. No, yo quería ver videos subidos. Claro, claro. Ahí a YouTube. Claro, ahí sí. Ah, sí. No, no. Ah, estuve bien. Estuviste muy bien. Pero lo que pasa es que, claro, yo no soy YouTuber. No, no, no. Solo dije eso. Eso yo ya sé que es falta de respeto por ustedes. A mí eso no me lo sonó momo acá. Falta de respeto ni en pedo. Sí, a mí momo me retó a mi hijo. No, pero momo porque es medio cavernícola. Pero no, no. Para mí falta de respeto ni a palos. Yo banco mucho a la gente que hace contenido en cualquier plataforma. Para mí TikToker, YouTuber, todos se merecen 100% el respeto. El día de mañana le faltase el respeto, al otro día está mucho más pegado que vos y te querés cortar las bolas. A mí me pasó no desde el lado de la falta de respeto. Pero a mí me decían que era un chupaberga. Se puede putear, ¿no? Sí, lo que quiera. A ver, el porcentaje de nenes que miran este programa es un 25%. No, pero a mí me decían que era un chupapija y porque todos los YouTubers estaban pegados en ese momento y no existían los streamers. Perdón, ¿estreamers es por otra plataforma? Sí, por Twitch. No, pero vos no sos Twitch. Por Twitch, sí. Por Kik. Le hiciste fuck you el otro día, yo lo vi. Sí, sí, sí. No soy más Twitch, pero todo bien igual. No, todo mal. Si vos hiciste así, hiciste... Te peleaste con los directivos de Twitch y estamos en condiciones. Sí, sí, sí. Todo mal con esos hijos de puta. Viste a una oficina y dijiste... No, no, no. No, son fantasmas. No hay oficinas, no hay nada. Y entonces, ¿cómo te peleaste? Así, tucu, tucu. No se atreven a enfrentarme. Vía internet, luchan el lodo. Bueno, me encanta. Es una clase de gente joven a gente mayor. Pero si estás del otro lado y te sentís tan poco deconstruido como yo y no entendés de esto, viene bien la clase. Sí. Además, tuvo tan en vigencia la guerra esta de la que hablamos, de la señora contra el holograma. Tenés razón. Y esto es bastante parecido a tu guerra con Twitch. Porque si es un... Es un holograma. No hay oficina, no hay nada. Es una entidad que no está como... Concretamente no existe. Me peleo contra los hijos de puta que no reparten la torta. Claro, claro. O sea, sea quien sea, pónganle el nombre que quieran. Hay una persona igual física. Nombres y apellidos. Que sería el dueño de Twitch, que es... Pablo Codevilla. Dan Tom Clancy, algo así. Dan Clancy, algo así. De afuera. Dan Clancy. ¿Es de afuera? No, pero como es de afuera. Sí. Ah, listo. No, no, es de brasa te y Dan Clancy. No, es de acá. Me echas como us. Puede ser un chico que vio en Queens y vino para acá. A todo esto, lo que intento decir hace una hora es que, como lo investigué ayer, me di cuenta que hizo un programa... Para el orto, investigué. No, escuchá que bien investigué. Ah, a ver. Que no es tuyo, sino de un chico, Bruno. Sí. Brunejer. Brunanger. Brunanger. Ah, Brunanger. Ah, es súper cool. Brunanger, que es un streamer también. Sí. Bien. Y tiene un programa que es algo así como yo me quiero casar. Y usted, para que vos lo entiendas como yo, que tenemos 40 años. Sí. Vos tenés casi mi edad. No, no. Yo tengo 39. ¿Vos qué edad tenés? 39 tengo yo. No, no. No tenemos ni parecidos. Sí, somos generacionalmente muy parecidos. Vos veías Next en MTV. ¿Lo viste alguna vez? No, yo veía Cúpido. No, bueno, pará. Con Franco Torquen. Ese no puede ser que no lo hayas visto. No puede ser. ¿No te acordás? No, no. Se hizo el formato en un montón de lados. Se hizo en España, México. Sí, sí. Vos lo viste en un micro. En MTV bajaban de un micro. Había una chica. ¿En MTV? Sí. Sí. Sí, yo consumo toda televisión desde que nací. Por eso. Me crié con la televisión. A mí me crió Marcelo Tinelli. Lo sé. Yo, no es que te estudies, yo te conozco de toda la vida. Exactamente. Soy muy grande. Soy muy grande. No, más o menos. No sos tan grande. Porque empecé muy chica eso. Lo que te iba a apostar a que conocían. Sí, está bien. Era que Next normalmente para nuestra generación es conocida. Es habitual. Sí, tenés razón. Tenés razón. Y además es un programa que tampoco hay que explicar mucho para entenderlo. Un programa de citas donde se presentan distintas chicas buscando novio. Y vos que buscas novia. Y tienen como una especie de entrevista a ver dónde hay match, dónde se copan. Ah, tenemos data que es, ¿quién es Brunenger? Sí. Tipo Power Ranger. Perfecto. Es la estrella de Twitch. Él no está peleado todavía con Twitch. Él no peleó con Dan. Ya se va a pelear seguramente. Es una estrella de Kik. Está mal puesto. Buenísimo. La nota. Yo los ayudo. Yo los ayudo. No, está perfecto porque no se excede. No se excede totalmente. No es más una estrella de Twitch, Lizofakio Twitch, a este como de afuera que no sabemos el nombre. Dan Clancy. Y ahora es de Kik, que es una nueva aplicación de streamers. Mirá que bien estoy, ¿eh? Contando todo como si supiera. Popular creador de contenido que es mejor conocido por su canal de Kik. Twitch, no Kik. Donde comparte videos de comentarios y de comedia. Claro, hacen video reacción y todo eso. Sí, de todo. Fantástico. Él se caracteriza por hacer de todo. Para mí es el que más explora distintos lugares. De hecho, cualquiera de ustedes se cagaría de risas si va a una estrella de Bruno. De golpe. Estoy para ir. Te tapa los ojos. Bueno, ahí. Ah, no, no estoy para que me tapen los ojos. Ya tenés una cita. Una cita no. Sí, una cita se dice igual, ¿no? Aunque no haya... Sí, una cita. Sí, una cita. Porque valen la niña de los que no me va a matar. Y Nico quizá también. Sí. Yo lo amo, Nico. Soy fan de él. ¿Qué Nico? ¿Mi Nico? Tú, Nico. Ah, sí. Lo amo. Va a ser Rocky ahora. Con todo mi corazón. Va a ser Rocky. No, no sabía. El teatro. Va a ser Rocky volvó en el teatro, en el Ola Membría. Está entrenando a full. Sí, muy bien. Box. Que avísenle que el año que viene va a pelear, si quiere. ¿Va a ver velada? En un estadio, en la velada. Actor contra actor. ¿Con otro actor? Y me gustaría meterlo contra un Nico Furtado o algo así. Uy, peleón, boludo. Yo soy promotor de peleas de la nada. Estaría bien, ¿eh? Como peleador me caí a pedazos, así que ahora soy promotor de... No, pero vos ganaste. Sos Don King ahora. Exacto, soy Don King. Sos Don King ahora. Total. Sos full Don King. Bueno, pará, entonces este chico trajo como este especie de formato Next, donde hacen esta especie de citas. Estás interesadísimo, Rechionó. ¿Estás escuchando todo? No, me estoy enterando. Está escuchando atentamente. Estoy tomando notas. Anota todo lo que voy a decir. El último paréntesis voy a hacer, porque si no, no te dejo hablar, perdón, Jimé. No, no. Es que a ustedes dos me encantaría verlos en... ¿Peleando? La caja sorpresa se llama. Te tapan los ojos y vos tenés que meter la mano en una caja y decir qué es. Pero meten víboras. No, ni en pedo, no hay chance. Pero es la gracia. No, no hay chance, me descompongo. Está muy bueno, está muy bueno. De ninguna manera. Víboras, una tortuga. ¿Eso lo hace Bruno o lo hace vos? No, lo hace Bruno. Yo estoy diciendo tipo, Bruno es top, yo soy un desastre. Ah, Bruno es top, ok. Yo voy y hablo, pero Bruno siempre se las ingenia para hacer cosas innovadoras en Kik. Trae contenido divertido. Bien, me encanta. Pero no, por contrato no toco una víbora porque realmente tengo fobia y pánico. ¿100%? ¿Una araña? Ay, los pelitos, gordo, imaginate tocar los pelitos de la araña. Yo prefiero tocar una víbora así o así que una araña. Pará, ¿qué tipo de araña? No, no. O sea, si te traigo, si le traigo una tarántula, ¿te gusta? No, me mata, me arruina la cabeza. Ah, te arruina la cabeza. Sí, yo prefiero una víbora 100%. No, no, todo frío ahí, todo frío, repito. No, no, me encanta, me encanta. La víbora me parece muy tocado. ¿Y qué animal te da miedo? ¿Miedo o la araña? Bueno, no es un animal, es un insecto, pero miedo, el elefante y la araña. ¿El elefante? Es que el elefante, vi el video ese, no sé si lo vieron, no puedo por ahí hablar de eso, el video de que, de la nada, pisa ahí. Ah, ahí está, ahí está, mirá, ahí está moviendo la caja. No, no, no. No, boludo, no. Ese es momo, ese es momo. Me ahorco. Ese es momo. Para mí eso no tiene como que nada, te pica y no creo que sea venenosa y listo. No, igual está chequeado eso. No, es una... No, o sea, eso no es venenoso, te lo digo ya. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque es una pitón reticulada esa. Él sabe mucho de animal. Y no es, no tienen veneno. Estas matan por ahorque. Estas matan por ahorque. De hecho, yo ya lo conté en este mismo canal, pero una vez teníamos 15 años. Sí. Y estábamos con un amigo que jugaba a las cartas Magic. Uy, ¿cuáles eran? Yo soy fanático de las cartas Magic. Jugábamos a las cartas Magic. ¿Ah, vos también jugabas? Yo acompañaba, no entendía porque tengo déficit de atención, entonces sabía que a mí los juegos con mucha tensión me sacan. Claro, no, sí, tenés que... Y fuimos a la casa de uno que se intercambiaban las cartas, que no teníamos mucho conocimiento. Era un poco más grande esta persona, obviamente todas las alarmas estábamos en riesgo, pero bueno, eran los 90 y cada uno estaba a la buena de Dios. Sí. Caímos con él a su casa y de repente dicen, bueno, ¿quieren ver algo? Uf. Sí. ¿Y qué hizo? Nos llevó a su cuarto. Horrible. Levantó el colchón. No. El colchón. Y abajo de la cama tenía tres boas. No, mentira. ¿Y esa persona dormía en ese colchón? En ese colchón. ¿Es una persona que está internada ahora? ¿Qué le pasa? No, no, yo lo conté en este espacio. ¿Qué? Y después a los dos, tres semanas estaba también por Ciudad Jardín, donde sucedió esta historia, ahí mismo en la Plaza Plate, y me dice, vi que hablaste de mí. Me dijo, y nunca más pude hablar con vos, la verdad que yo me acuerdo de esta vez. Te quiero pedir disculpas, ya entendí que eso no se hace, no tengo más a estos animales. Pero no podés tener tres boas en un departamento de los ambientes. Bueno, pero en esa época hacíamos cualquier cosa. No, 90. En los 90. Para pensar que está penado por ley. La tigre, blanco, la tigre. Ayer en un asado con la familia de mi marido contaban que tenían un vecino a la vuelta de la casa que tenía un puma. Y nadie decía nada. Le digo, pero nadie lo denunció. No es que en esa época era normal tener un puma. No sé, como que en los 90 fue un paréntesis que hizo cualquiera, cualquier cosa. Aparte, pará, ¿quién tiene un puma, dijiste? Vale, un vecino de mi suegro, a la vuelta de la casa. Tenía, hace muchos años. Bueno, seguramente, porque aparte los trafican ilegalmente y les sacan los colmillos y les sacan las garras para que no te puedan lastimar. O sea, para que vos puedas tener un puma de tamaño real, pero que no te lastime. No, es una demencia. Es una demencia. Pero se hace, se hace y sucede hoy en día. Bueno, entonces esta semana tuviste lo de Next y ahora pasaron a la siguiente ronda. Yo ya sé quién te gustó. ¿Quién me gustó? ¿Lo puedo decir? Sí, obvio. Siento que te gustó mucho la colombiana. Ah, y si ganó. Ah, ganó. No vi el final. Ah, ganó. Ganó. Sí, sí, sí. Ah, ganó. ¿Pero qué? ¿Ya ganó? ¿No pasaban a una ronda? Sí, pero claro, vos viste la primera ronda. Claro. Porque como lo viste por YouTube. Sí, lo vi por YouTube. Pero en el stream. Ah. El desarrollo del Next es primera ronda, segunda y tercera ronda. ¿Haciste todo el mismo día? Sí, sí. ¿Y qué duro? Siete horas. A ver, tenemos videos para, ¿duró 40 horas esto? Sí, duró un montón. Ah, a ver, tenemos videos. O sea, siete horas de entrando, entrando y entrevistando. Ah, claro. Ustedes están muchas horas al aire hablando. Hay un creador de contenido, Kaizenat, se llama Kaizenat, es un fenómeno. Es una máquina. Es un chabón que hace también un contenido desde la casa, ponele, también con los amigos y hay algunos personajes. Druski es un fenómeno. Pero Druski es un poco asqueroso y bastante funable. Es que, en realidad, el humor. No, no. No, son dos yankees que son los más populares, serían de los más populares. Y hay un par. Está Speed. Está Speed, pero el chabón repuntó muchísimo a Kaizenat. No, a Kaizenat debe ser top. ¿Qué hizo con Kevin Hart? ¿Lo tenés a Kevin Hart? No tengo a nadie. Soy a Kevin Hart. No, a Kevin Hart lo tenés. Es el comediante. El chiquitito, morochito, muy fachero. Es como un viejo que te hace reír y que grita todo el tiempo. Hace stand-up. Bueno, igual lo pueden poner ahí o no. Sí, te lo juro. Yo descubrí quién era Speed por los videos que esos que en Twitter, que el tipo salta autos. Ese es Speed. Ese es Speed. El que salta autos es Speed. Que no es Sprint. Que Sprint es nuestro. No, que Sprint es de acá. El Sprint es de acá. El que hizo un... ¿No? Sprint es de acá. Bueno, y Kaizenat, este que yo lo ponía de ejemplo, hizo también un contenido de como Next, como citas. Ok. Pero el premio es que hacen el amor con vos. No, nadie hizo el amor conmigo. Hacen el amor con vos. ¿Cómo? Para llegar a esas bases. ¿Cuál es el premio? El premio es... Él. No. Es un show igual, obviamente. Es un show, es un show. El premio es el mío. Ah, pero me gustaría que hagan el amor. Él es Kevin Hart. No, no sé quién es. No, no sé quién es. No, es un actor muy conocido. Sí, es un actor comediante estadounidense, nacido y criado en Filadelfia, lleno de fentanilo en Filadelfia. Yo no he pensado. No he dicho sea de paso. Tenemos a la colombiana, mira, hermosa, y dijo todas cosas que a Cosco le gustan. A ver. O sea, los colombianos somos como, o bueno, yo, muy tradicional. A mí me gusta que me recojan. O sea, que pasen por mí. Lo especifico. Que pasen por mí. La carita. A mi casa. Me encanta ver películas o series. Entonces, ver una película, comer un buen sushi. Vos ya estabas ahí dentro, me vas a agarrar la cara porque dices, la mujer de mi vida. Poner Justin Bieber. O sea, soy como de las que ambientan la cita. O sea, yo te digo, ay, pongamos una musiquita de Justin Bieber para charlar, para conocernos. Comer un chocolate, me encanta. Ya has tenido de piso. Ya has tenido de piso. Vos ya estabas re adentro. Sin palabras. Sí, yo antes que diga todo eso, ya estaba adentro y me sorprendió que todo lo que dijo son cosas que haría yo. Por eso hacías esta secuencia de, como diciendo, no puedo creer la conexión de. Había 100.000 personas viendo. Y en Kik, no es como en YouTube, que es tan popular. Entonces, es mucho más difícil de esos números. Es como que te dijera que en un stream de YouTube había 300. Sí, sí. Ya es realmente, pensá que nosotros fuimos la transmisión más vista de la historia de Kik en Argentina. Claro. Ahí con Bruno. Y entonces yo también sabía que había un montón de gente que me conocía y conocía a mi gusto. A mí me encanta Justin Bieber. Me gusta el sushi. ¿Y ella te había investigado o fue genuina? Yo creo que un poco de las dos. Porque yo la veía y cuando estaba hablando sentía que estaba... ¿Viste cuando vos te das cuenta si alguien lo está actuando? Sí. Y cuando te hacen Justin Bieber. Claro. Yo sentí que fue genuino. Así que compré como loco. Para ahí ganó. ¿Y se besaron? No, no, no. Para mí... Ahí es donde por ahí llegas a incomodar a la otra persona. Porque ella, yo no creo que venga predispuesta a algo físico, ¿entendés? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Se entiende. Fue a la... No, bueno. Lo físico se puede ver después. Claro. En el ámbito privado. Yo creo que el programa, más allá de ser un show, que es obvio que es un show, muestra cosas reales todo el tiempo. Y yo creo que a partir de eso pueden salir un montón de cosas. Y no solo con Alejandra, sino con cualquier otra participante con la que uno siente que tuvo energía. Obviamente, yo... ¿Estás dispuesto a hacer el amor con todas ellas? No, con todas no. Al mismo tiempo no. A mí me gusta tratar de ser exclusivo. Todo de a una. Tratar. Porque tampoco sé decir que no. Ayer estaba contando anécdotas de donde me acorralan y no sé decir que no. Y es sí o sí. Yo escuché una de un avión tuya. Ah. Y ahí... No, te tuve que investigar. Ahí no supe ni quise decir perdón. Perdón, decir que no. No, no quisiste, claro. Claro, no. Pero igual era una buena anécdota. Aunque hubiera sido no, por ahí hubieras dicho que sí por la anécdota. Exacto. La anécdota me llevaba. ¿Qué tienen que tener para conquistarte a vos, Ressi? Por favor. Ah, bueno. Quiero contexto porque no sé nada de eso. No era mi fantasía. Sí. Ah, bueno. Sí, ahí va. En el baño. En el baño del avión. Sí. Y bueno, solo lo hice porque había... El día anterior había hecho, no sé, la noche más importante de mi vida, o la segunda. Y estaba muy arriba, estaba muy manija. Estaba demasiado arriba y hablé con el momo que estaba en la butaca de atrás mío. Y le digo, amigo, me está pasando esto. Y me dice, amigo, ayer fuiste el rey, hoy... Coronate. Claro, ¿quién hiciste el amor en el avión? Con una total desconocida. Pero era pasajera, estaba trabajando. Pasajera. Sí, pasajera, pasajera. Pasajera. Sí. Estaba sentada cerca. Sí, sí, estaba sentada cerca. Y empezaron las miraditas. No, no, no. Hubo vuelo largo, pantalla de avión. Vamos a ver Despicable Me. Nada, no, fue... Les cuento, yo fui al hospital y no sé cómo se llama el... Hospitality. Sí. Fui ahí al VIP del aeropuerto. Sí. Y bueno, nada, estaba sentado tomando un jugo con el momo y vieron a una chica a saludarnos. Dos, como que te dijera 26, ¿viste? Cuando vienen como diciendo, mi primito te sigue y no te conocen mucho, pero saben que sos. Sí. Me dice, no, bueno, nada, ¿me puedo sentar un rato acá? Sí, obvio. Obviamente nos había dicho, che, los bancos, saludos para mi primo y estaba sola. Bueno, ¿me puedo sentar acá? Sí, obvio. ¿Nos quedamos charlando o todo bien? No, claro, re forro. ¿Vos a estar ahí? No. Éramos tres, estaba el cámara y yo y el momo. Bueno, se sienta, charlamos un rato, pegamos buena onda y después ya nos subimos al avión. Estábamos entre comillas lejos, entre comillas. Estábamos como a tres butacas. Tres. Ah, no, están lejos. Y eran las butacas singulares. Sí. Y bueno, nada, ahí, claro, me mandó en el Instagram. Ah, un inbox. Y había wifi en el avión y nada. ¿Se vio? Se acercó. Se acercó y tuvo un gesto que para mí puede ser un poco incómodo, pero acá podemos hablar sobre gustos. Sí. Cuando una mujer, para mí, toma la iniciativa a nivel deseo, a mí, por ejemplo. Está chica. No. Ah, está grata. Depende del contexto. ¿Te relaja? Si estoy en un stream y me toca la chota, no, me está matando. Me parece que, claro. Es que sería muchísimo. Me parece un poco. Si yo estoy en el avión y está todo oscuro y la piba se cruza y de golpe me empieza a frotar de la nada. Claro, no es mucho. Es una violación, de hecho. De hecho es abuso. De hecho la denunció. De hecho, Martín, quiero que sepas que fue un abuso eso. Pero pará, te pongo el contexto. Habíamos hablado, me había dicho que tenía buena onda. Ya está consensuado. Y yo le dije, vení, sentate un rato conmigo, charlemos. Lo que pasa es que el charlemos se desvirtuó muy rápido. Y claro, aparte de asiento individual, charlemos que ya upa tuyo. No, claro, no estaba upa, estaba en... En el apoyabrazos. En el apoyabrazos, sentada, pobre, re incómoda. Y yo medio que quise hacerle un lugar. Pero porque también me daba vergüenza. Yo soy un tipo con pánico escénico. No escénico, con pánico de que estás en un avión, no estás en tu casa. No te van a rever, es muy obvio. De hecho, me parece re desubicado y siento que no hay que coger en lugares públicos. Porque hay otra gente que no quiere verte coger con otros. Banco, banco. No, pero no lo vieron, no cogieron en el pasillo del avión. ¿Qué tenés que hacer para conquistarte a vos en un ex, Rich? ¿Qué tenés que tener tu hombre ideal? Hombre, mujer. O mujer ideal. Y yo, mira, va cambiando según la época. Según la edad. Ahora estoy muy de la risa. Si te haces reír. Si te haces reír, ya me digo, viste, después todo lo demás se acomoda. O sea, yo podría ser una candidata, pero vos te hago reír a veces. No, vos me hiciste reír muchísimo. Y esto yo lo quiero agradecer, porque la verdad, yo te quiero hacer un agradecimiento público. A ver, por lo que vos me has hecho reír de Chris Morena Day. Sí, de Chris Morena. Te liquidé. Pero me liquidaste a otro nivel. O sea, yo disfruté muchísimo. Tuve mucha bambalina, mucha bambalina con Rechi. Y yo tengo un día muy despierto, porque si hay días que estoy despierta. Muy despierta, muy despierta. ¿Me hiciste todos los chistes que le gusta a él? Con las cosas, pero estaba encendida. Estaba encendida. Hablábamos, obviamente, no de gente del Chris Morena Day, pero estaba como que... Estaba enchufadísima, electrificada. Pero es que te pito las suyas. Hablábamos de un tipo, por ejemplo, me decía, Esa persona es la más mala que conociste. No es mala, es lo siguiente al malo. O sea, en este pueblo está el malo y lo que le sigue. A mí, vos sabés... Y todo con gesto, pura cara, porque yo no paro de hacer cara. Es malo lo que le sigue. Estaba. Estipulás mucho. Podríamos haber hecho el amor entonces esa noche. Sí, la verdad es igualísimo. Si sabía que era una condición. Digámoslo. Sí, la verdad es que sí. Mi amor, ¿te estás enterando ahora? Nico, discúlpame. Pero bueno, nos dejamos llevar. Ahí estaba... ¿Nos confundimos? Nos confundimos. Estábamos ahí, estábamos tomando algo. ¿Cómo viniste al After, no? No. Estábamos tomando algo. Entramos. Bueno, estaba Chris Morena ahí. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, nos quedamos un ratito conversando con Chris. Ella en ese momento dice, Che, no saben, ayer hice un budín de zanahoria, buenísimo. Quieren que les pase la receta. Nos pasó la receta del carrot cake. Sí. Y nos miramos así con Jime mientras Chris Morena explicaba el carrot cake y se cortaba las uñas. Tenía un alicatecito. Uf. Se estaba ella cortando. Ay, la escena. Es que amo la escena. Se cortaba las uñas, Chris, con el alicate. Sí, alicate. Y nosotros nos miramos y Chris miró para otro lado. Yo me tiré encima tuyo de concha a vos me fui. Y se tiró de concha a vos. Sí. Así fue como la vez que hicimos el amor con Rechi. Y también con Toto hice el amor muchas veces. Muchas veces. Aunque sea mi bebé. Sí. Tu bebé, fiu, fiu. Lloré de las seis en cuatro. Sí. De emoción. De emoción. Ay, qué... La cara. ¿Ustedes lloran cuando hacen el amor? ¿Sí están emocionados? No me he emocionado haciendo el amor. Por favor, no lo hagan. Es una experiencia increíble. ¿Vos llorás de verdad, Toto, cuando haces el amor? Jamás en mi puta vida. Y no. Yo creo que si me... Aviso para todas las personas con las que voy a estar en un futuro. Si a mí se me escapa... Personas y dinosaurios. Y dinosaurios. Se me escapa un lagrimón y vos sin ningún problema agarrás una pistola y me tirás un tiro en la nuca. No, no. ¿Por qué tan extremista, amigo? Me tirás un tiro en la nuca. Si a mí se me escapa un lagrimón post-garche, vos agarrás el silenciador y me dinamitás la nuca. Bueno, no hace falta. A mí se me ha escapado el lagrimón durante el garche. Mentira. ¿En serio? Sí, obvio, porque hay... ¿De qué? ¿De dolor? De dolor, de que sabés que esa es la última vez que vas a estar con esa persona. Ah, ok. Al une... Claro que sí. Cuando estabas en un vínculo que ya es como... Ya está todo cortado, ya está todo muerto y sabés que, bueno, es la cogidita de la despedida que te destruye. Ay, te destruye esa... Perdón, hablando de amor, les recuerdo que hoy tenemos consultorio de la Doctora G. Mr. G. Va a venir la Doctora G llena de tabaco y whisky. Así que llamen para contarnos sus desencuentros amorosos, esas relaciones que no sabés bien si está mal, si está bien. Tenés a la Doctora G que te va a dar con un caño y te va a decir la verdad, la cruda realidad que tus amigos tal vez no se animan a decirte. Así que comuníquense con nosotros a la línea directa 5233-8270 para salir en vivo con la Doctora G. También pueden mandar sus audios de WhatsApp. Sí. Al 11-22-44-6542. Hermoso, me encantó. La señora G, te voy a contar más o menos. La señora G es una señora muy podri, o sea, que de verdad es podri, pero que de alguna manera... Perdón. Yo también soy medio... Es que él es muy podri. No, 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 bueno, pero... Pero podri es raro, amigo. ¿Quién dice podri? ¿Qué te imaginas? Si yo te digo un podri. Podrida. Bueno, exactamente. Todo eso, todo el espectro de ella es así. Es una señora... Es una vieja puta. Bueno, es que iba a llegar ahí, iba a llegar a decir eso. Nos gusta más considerar que tiene años de experiencia. Además, además. Es exactamente eso. Es una señora... Además, claro, con la experiencia... Te erotiza a la señora. También te vas cansando un poco. ¿Pero qué edad tiene? Poneme un poco más. No, tiene... Largo 60 casi. Creo que tiene 58. Ah, ¿te erotiza a vos? No se erotiza a mí, Homero. Provoca suspiros. No se erotiza a mí, Homero. Es raro. La verdad que es raro. Pero lo que tiene es que es una frontalidad absoluta. Creo que es eso lo que trae. Y la experiencia. Es una señora con mucha experiencia acumulada, con mucha gente y agua que pasó bajo de su puente. Sí. Y por puente me refiero a vagina. Por eso digo que cuando por ahí estás muy acostumbrada a las personas que son terapeutas, por ejemplo, que trabajan de eso, o todo alrededor, hay mucha gente ayudando a otra. Llega un momento en que estás acostumbrada a que tu día a día, o sea, que viene la gente y se queja, 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 y en un momento querés mandar la humanidad a la mierda. Sí. Porque te olvidás esto de la decisión de que, ay, bueno, la profesión, esto, yo. No. Y en tu día a día vas a hacer escuchar gente que se queja todo el día. Sí, y aparte los psicólogos después cuentan todo, ¿eh? Eso es importante. No tienes secreto profesional. Eso lo dijimos. Sí, no tienes secreto profesional. Cocu, perdón, vos al final chat, no se lee el chat. ¿Por qué no? Y porque si hay comentarios bajoneros te va a deprimir. No, 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 no. No hay comentarios bajoneros. ¿No? ¿No? ¿Me putean? A mí me putean a veces. Gime te amo, dice. No, 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 no. Mirá, boluda, no te estás puteando. Perdón, yo leo el chat porque para mí es ABC. Sí, es parte de tu labura, es verdad. Sí, es que está bien leerlo. Lo que pasa es que a nosotros a veces nos pasa que algún comentario nos bajonea y te deprime. No, yo no estoy acostumbrado. Claro. Lindo o feo el comentario, estoy acostumbrado a leerlo. Claro, leerlo no me va a jodir. Es una herramienta de la web. ¿A dónde afecta el hateo? Yo creo que a todos nos afecta el hateo, pero creo que la vida del streamer es muy ligada a los comentarios. Entonces no puedo evitar ver como el feedback en vivo. Claro. Somos privilegiados para mí por eso. O sea, tenemos lo que no tuvieron nunca en la televisión. Sí, la opinión instantánea del público, es verdad. Me está gustando que hablen de esto, me gustaría que hablen más de lo otro. La verdad. Siento que eso es clave. Y es una, ¿cómo lo puedo decir? Es como una destreza que debería desarrollarse a nivel, si estoy haciendo una transmisión en vivo, a pesar de que sea feo en algún aspecto, por ahí leer un comentario negativo, es una destreza que si se desarrolla puede ser y puede agilizar mucho. Es una gran herramienta, sin duda, sirve, sirve para el vivo. O sea, esa adversidad la tenés que tomar a favor. Yo creo que sí, porque, boludo, imaginate. Pero ponele, ¿te cambia el rumbo del stream o vos ponele? No, 100%. Léelo, comenta. Te cambia el rumbo del stream. Yo, yo. Te dejá llevar, digo, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Te dejá llevar por lo que te dice el chelo. Lo vas armando con ellos, como que si no interesa el tema, cambias de tema. O sea, si quiero comentar algo, obviamente lo comento, pero me debo a mi audiencia y a menos que esté muy encerrado con un tema, yo obviamente lo que más voy a querer es que la gente se sienta cómoda y que estén escuchando. Tampoco voy a hablar de lo que todos quieren que hablen. Si tal se peleó con tal, yo en mi stream no voy a hablar a menos que me toquen cerca. ¿Entendés? Ha habido veces donde uno se peleó con otro. Lo del Davo y el cum, lo vi en Twitter. Ahí yo estaba así. Y bueno, yo si no hablo, soy un hijo de puta. Entonces tengo que hablar. No, no, aparte, estabas en la situación. O sea, estabas en la situación. Quedaba peor si quizás hacías, no, yo no me voy a opinar. Aparte, no ibas a no decir nada. No ibas a aclarar lo que, bueno, la verdad que estaba en esta, medio una encrucicada de, che, porque no había un problema con nadie en general. Te viste inmerso en el medio. Sí, y encima en el stream no hay mucho lugar para el stream. No, para el, no, también. Claro. Entonces tenés que medio... Y aparte no está esa cosa televisiva también de... De lo políticamente correcto, tal vez. No, de basurearse. Bueno, de lo políticamente correcto, sí. Pero, no, no, ya sé. Obviamente todos tratamos de cuidarnos todo el tiempo. Ah, sí, 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 se recuerdan. Pero no hay puterío en el sentido de... Sí, que no, todo, déjate de joder que no va a haber puterío. Pero el código, el código justamente para diferenciarse de... Factos. ¿El tirofacto? O sea, yo siento que es como dice él, hay quilombo y puterío como en todos lados, porque somos personas, porque tenemos vida, porque nos cruzamos todo el tiempo. Pero la idea, creo yo, en la comunidad es mantener lo máximo posible en la penumbra, toda la mala energía, toda la mala onda para que no se arme una guerra. Y además es el pico de rating también, porque la gente quiere ver panelismo. Sí, la gente quiere ver quilombo. Y a propósito de eso, yo quiero pedir disculpas, pero... Sí, ¿qué pasó? No, no te vayas. De que entré, acá hay gente que mira mal. No, no, es verdad. Hay gente señalando, entonces me hubiesen dicho... No, no. Chicos, yo no tengo problemas, yo no tengo necesidad... No, no, Martín, pero escucha, da nombres, es el momento. Yo no vine a promocionar. No, 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 no. Yo les pido mi... No, no, me estás sacando los aritos. Yo quiero agradecer a todos estos... No, Martín, no. No, no, Martín, no. No, no, bancanos 10 minutos más. No, no devuelvas nada. Es un arito eso. Yo me retiro, te agradezco muchísimo, pero desde que yo me senté en esta mesa... ¿Qué pasó? Están mirando mal. ¿Quién está mirando mal? Hay sospechas por todos lados. No. Hay sospechas, esta gente, esta persona, en un momento... No, nada que ver. ...de sofá, que estaban escondidas. No, no. Entonces yo les agradezco muchísimo. No, no, es una cadena. No, no, es una cadena. Yo no vine acá. No, no, yo me encadené. ¿Qué vas a hacer con la... No, 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 no. Ey, 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 ey. No, 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 no te encadenes. No, 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 no te encadenes. Disculpa, te he encadenado al micrófono. Yo quiero que me pidas disculpas. Todos quiero que baje Luis Chela. No, no va a venir. Quiero que baje Bernichela. Quiero que baje Zaba. Quiero que vengan todas las autoridades de Olga. Yo no voy a encadenar al micrófono. Rechi, acá te adoramos, imagínate. Sí, sí, por una cosa es adorar, pero después me doy cuenta de las miradas, del cuchicheo. Habla por atrás. El control está todo, está todo el control cotorreando en mi contra. Yo ayer a Rami lo vi en la fiesta a misa, nadie dice nada. Bueno, pero no te cargo también de tu parte. ¿Qué pasa con mi parte? Hacete cargo de tu parte. A ver qué hice. Porque hoy llegamos, hoy llegamos, ¿y qué pasó? Ah, perfecto. Ahí vamos. Yo llego, estaba lleno de gente en la puerta, casi no me abren la valla. Yo respeto mucho el trabajo de Luciano Pereira, pero yo no estaba con... Abel Pintos estaba también. Y a Abel Pintos también, les mando un beso enorme, a mí me gusta el trabajo de esos chicos, pero yo quiero que ahora vengan a Abel Pintos. A pedirme perdón. Y me pidan disculpas personales. No van a venir. Y públicas. Estoy encadenado. No estás encadenado. Estoy encadenado. Pero no es nada eso, no pasa nada. Estoy encadenado. Escúchame, a propósito de esto, que nada tiene que ver, pero ¿tenemos mensajes de gente que llora cuando coge? A ver. Me encanta esta gente. Hola, Petes, ¿qué tal? Hola, chicos, los amo. Yo siempre que hago el amor y tengo un orgasmo intenso, lloro. Mi marido ya está acostumbrado y ya sabe que cuando pasa eso es porque, wow, fue boom para arriba. Wow, me parece increíble. Es que yo no tengo en contra de la gente que hace eso. No, yo tampoco, es lo que me parece increíble. Yo verlo en mí, o sea, yo verme a mí llorando. ¿Cómo sería? No. Hacer un orgasmo y llorar ahora, Toto, porque vos te metiste en esto, ahora desarrollarlo. No, no era mi idea. Ya te vimos coger con un dinosaurio todo el país, te ha visto. Es muy fuerte, pero yo, a ver, si me tengo que parar y me veo, pero si me veo en el baño ya la secuencia post garche y tener los ojitos rojos y como cayendo ya, viéndome en mí, me parece retierno lo que dice ella, pero en mí, un balazo en la nuca. No hace falta tanto, no hace falta tanto. Sí, te lo juro, me detesto, me detesto, me detesto y me mato acá. No, no, pará, pará. Yo no tengo ningún problema, estoy totalmente loco. Te juro, te hago un trauma, te hago un trauma de por vida, me lavo esto acá y me mato y vos ves un chabón de sangrarse acá. Es muy difícil este programa. No laburás más. ¿Por qué se la agarró conmigo ahora? No vas a laburar más, te genera un trauma que te cago en la vida. No, 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 no. Pará, el trauma podría ser también verte hacer lo que dijo Gima. Sí, el orgasmo y llanto, muero por ver eso. Ya te vi coger con dinosaurio. Y ya, es verdad que estás comprometido. Ya estás expuesto, amigo. Perdón, yo me quedé con un tema que da vuelta, por ahí no quiero volver, pero necesito cerrar la historia. A ver qué voy a llorar. ¿Hiciste el amor con la chica en el avión? Sí. ¿En el baño? Sí. 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 ¿Y no tuvieron miedo de que entre alguien, algo? Sí, no, yo salí a los dos segundos. O sea, como que taché el... Taché, hice esta experiencia, listo. Claro, hice la fantasía y que no era mi fantasía tampoco, pero bueno. Y lográs ahí, esto es una pregunta, la extiendo para todos, porque para mí, como bueno, en las mujeres por lo menos, la mente es muy importante en esos momentos porque te juega mucho a favor o en contra. Digo, si estás medio distraída, no te podés concentrar en estar ahí 100%, como que necesitas una tranquilidad y paz mental. El hombre es más por ahí, más física la cuestión. A mis alumnos le digo la cosa. Claro, ¿qué pasa con...? Oh, no. Sí, el hombre igual también. Pero digo, ¿pudiste relajarte y pasarla bien a pesar de tener miedo o no? No, 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 ella estaba más relajada. Ah. Sí, yo creo que ella tenía la mentalidad que hay que tener, yo tenía la mentalidad que no hay que tener. Yo soy un tipo muy paranoico, como te digo, estoy muy consciente del espacio siempre en el que estoy y estaba en una vida. Eso está bueno igual, ¿eh? No, obvio. Ser consciente del espacio donde estás te pone en órbita también. Si no, haces cualquiera. Por eso. Pero bueno, nada. Viaje en el baño también un poco para los demás. Sí, porque hay gente que se los sepisa. No, no, yo literalmente es como que tengo muchos detalles que por ahí alivianan mi culpa con respecto al uso compartido del baño. Yo entraba y salía. Ah, ¿cómo fue la dinámica? No, la dinámica era como, che, no da. Y yo le decía, che, no, 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 volvamos, volvamos, no da, no da. Y dale, vamos. No, bueno, pero... Y nada, un poco y no, no, no. Esa es loqui-loqui, ¿eh? No, esa es una crack. La verdad que yo lo que digo, es de esas mujeres que, bueno, a veces te pueden intimidar un poco, pero que en ese contexto y para ese día encajó perfecto con la única persona que podía haber hecho eso. Claro, servía que ella esté así, obviamente, en ese momento. Yo era literalmente, no lo podía creer. ¿Y lloró ella? No, 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 no acabó. No, no. Pero vos sabés que ella está embarazada. No. Es más, y que vas a tener un cosquito. Es más, que pase en este momento el hijo de Coco. Es más, no, es que, queremos decir la verdad. ¡Papá! Ahí está, mirá. Nada, no, yo me cuidé. Yo me cuidé, así que no hay chances. ¡Papá! Le envía a Vomo, tenía en la mochila. ¡Papá! ¡Papá! Y salió como aeroplaneando, salió, claro. Es medio bebé dinosaurio, ¿viste? Sí. ¡Papá! 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 Papáquique, 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 papáquique. Papáquique. Escúchame. No, de verdad, de verdad, porque me genera mucha intriga. No sé si a ustedes les genera intriga también. Fue, bueno, dale, vamos. Entramos, cogimos, volvimos a salir, charla, volvimos a entrar, salimos. Primero, el vamos fue... Tardó eso en concretarse. No quiero ser muy gráfico. No, no sé, no. Acá imagínate. Podés no serlo y se va a poder entender igual, me parece. Al principio se agachó a buscar algo. Después... Ah, perdieron los lentes de contacto. Nada, cosas que pueden pasar, sí. Sí. Sí, sí, sí. En el... Ah, ok. El llavero. Y después... El llavero. Después, obviamente, ahí motivó. Y yo dije, no... Y me vuelvo totalmente paranoico, escuchando ruidos que no existían, diciendo, va a pasar una persona y va a decir, quiero usar el baño. Claro, lo lógico. Y salen dos. Nada que ver. Nada que ver. Y dije, no, 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 no. No hay chance. Y me fui. Pero, claro, viste, cuando te quedas medio como... Es que te iba a decir... Al 80%. Es que te iba a decir, en esa secuencia que vos dijiste, bueno, salgo, hubo mucha gente que vio tu pija erecta de costado. No, bueno, bueno. Pero es real. Hubo muchas personas que estaban mirando quizás megamente. Ah, no, no, no. Estaban así. Estaban todos durmiendo. Y de la nada pasaban la pija parada de Martín Pérez de Salvo. Estaban todos durmiendo. Tenemos... Ah, estaban todos... Ah, bueno, eso es clave. No habías dicho el horario. ¿En qué momento fue? Sí, no, dije. Estaba todo oscuro. ¿Viste cuando apaga noche ya? No, no hay chance que en el momento, digamos, el 1 del almuerzo... Obvio que no. Ah, pero un viaje largo, 13 horas. ¿Tenemos más mensajes de gente que coge y llora? A ver, sí. Hola, chicos, ¿cómo andan? A mí me ha pasado que he llorado después de tener un orgasmo y una vez se me juntó la risa y el llanto. Así que mientras... La felicidad. La felicidad. Estaba acabando, me reí y lloraba, pero fue incontrolable, no podía parar. Wow. Che, es más común de lo que pensamos entonces, ¿eh? Es que a mí me... Solo había escuchado también una vez. ¿Sí? Sí. Y porque te debes generar una... Andás a ver las emociones que se te cruzan en ese momento como de felicidad, placer, risa, llanto. ¿Hay algo de emoción ahí? ¿Hay más? Yo me río también. Hola, chicos, ¿cómo están? Mi ex. Lloraba. ¿Por qué terminaba antes? Ese es más entendible. Él, claro, él acababa y ella todavía no. Es una forrada. Pero llorás, llorás. Es una forrada. Es una forrada lo que acabas de hacer. No, y aparte seguí laburando, hermano. ¿Qué te pones a llorar? ¿Seguí laburándote hasta que acabe? Es una mierda lo que acabas de hacer. No, no, ¿cómo seguí laburando? Y claro, si el tipo acababa y se ponía a llorar porque acababa primero que ella. Es buenísimo. Para no pierdas tiempo llorando, seguí laburando hasta que yo acabo y después llorás en toda casa. Le agarraba culpa, buenísimo. Claramente. De la nación. Seguí laburando, no puedes. Espectacular. La chota. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ya acabó. Y pero no puedes seguir un rato más. Pero aparte puedes seguir un rato. Se te muere el choto cuando acabas. Claro, pero hay mano. No, no, no. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Obvio que puedes hacer un montón de cosas. Pero lo que voy yo es que... ¿Se te apagó la tele? No, no, no. La frustración es por no poder acabar de esa forma. Claro, claro. Obviamente después la puedes hacer acabar de mil formas, pero... Para mí en su cabeza le agarró medio culpa en el sentido de, uy, yo acabé y vos no pudiste acabar y yo acabé antes y ahora no sé qué... Por el contexto... Para mí lo que le sucedió. Por el contexto y por cómo lo contó, eran pareja. Y él pasaba todo el tiempo. Y él tenía un problema de, bueno, era precoz. De llorar, de llorar porque no... Porque era precoz. Miren, para no crear esas situaciones, chicos, dejen que primero acaben las mujeres y después acaban ustedes. Ese es mi humilde consejo. Y no piensen también que las situaciones sexuales, el objetivo es únicamente acabar. Bueno, sí, un poco sí, amigo. ¿Para qué coges? Vos sos muy acabadora. Vos sos muy acabadora. ¿Puedo preguntar algo que dice el chat? Sí. Y bueno, acudo a mí. Cuidado, porque nosotros somos muy sensibles con el chat, ¿eh? ¿Cómo que no salen dos sí o sí sin cambiar? ¿Cómo? ¿Vos podés dos seguidos sin parar cinco minutos? ¿Qué está pasando? Ah, claro, claro, claro. ¿Qué está pasando? ¿Esto es algo que yo dije? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué chavo ha de pasar? El chat pregunta. Uno dijo, salen dos sin sacarla, loco. Sí, yo creo que hay tipos que sí pueden... Bueno, te veo que no estoy muy confiada que eran de Nico Vázquez. Sí. No la... En su parte, yo necesito un poquito una... Un tiempito. Claro, cinco minutitos, cinco. Pero también es un tema, yo creo, que tiene que ver con la edad. Una cosa es a los 20, otra cosa es a los 40, otra cosa es a los 60. A mí, si dejas la vida, necesitas cinco minutos sí o sí. Ahora, si estás dos minutos y así nomás, bueno, no puede ser que te quede la... Pero si es un buen primero... Claro, si en el primero ya diste todo... Pero vos te hiciste el boludo y no dijiste nada. No, porque... ¿Sos capaz de acabar y seguir cogiendo y volver a acabar, por ejemplo? Sí. Sin sacarla. Sin sacarla. Sin sacarla. Sin sacarla. Pará, 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 pará. ¿Cómo sin sacarla? Claro, como tipo todo en un mismo acto. No está entendiendo la consigna. No, no, es... Pará. No queremos el gráfico, Juli, por eso explícale vos. No, por eso, no, no. Es que, a ver, primero me descolocó mucho toda la situación. Segundo, sería acabar, ya acabé, y después arranco otra vez y acabo de vuelta. ¿Eso es lo que están diciendo? Bueno, si no es tan difícil. Pero la puta que murió. Te va a llamar tu mamá, te va a retar de nuevo. Pero mirá, yo voy a decir una cosa. ¿Eso es lo que están diciendo? Sí, sin intromisión. Sí, pero después me bloqueaste con esa cosa de sin sacarla. Sí, el pibe dijo sin sacarla. Era un crack el pibe. No, no, sin sacarla, ¿qué es eso? Y pero debe tener 18 años, debe ser muy joven. ¿Cómo sin sacarla? Pará, no quiero ser gráfico, pero ponele este. No, no quiero. Voy a hacer lo menos gráfico posible, ¿eh? A ver, es lo menos gráfico posible. Voy a hacer lo menos gráfico posible. Sí, no lo expliqué, no lo expliqué. Esto es un señor. Sí. Y esto es una mujer en este caso. No, y un tubo. Un tubo. Se mete. Sí. Chaca, 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 acaba. Chaca, 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 acaba. Acaba. Sí. Sigue, sigue, sigue adentro. Chaca, 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 chaca. Sigue adentro. Sí. Sigue adentro. Taca, 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 acaba de vuelta. Sí. No, jamás en mi vida. Ah, bien. Igualmente, hay que aclarar. Menos mal. Es un tema de... Bueno, ¿quién hace eso? Es un oruga. ¿Qué mierda es eso? Por un tema de salud sexual, chicos, si hay una acabada y hay un preservativo por medio, hay que cambiarlo. Es verdad. Porque después se hace toda una situación. Es verdad, y está bien que bajes esa línea y te lo agradezco porque en el furor estamos mal educando a las personas que están del otro. Y ya, de antemano, perdón, pido disculpas por este programa que se tornó muy sexual de repente y lamento ser la conductora justo el día de hoy y ser la única vulva presente en mesa. Pero porque el chat se lo preguntó a Cosa. Pero fue el chat, porque nosotros acá nunca hablamos de sexo. No, no, aparte del chat se ve que es re canchero y muy buenos escogedores. Y jóvenes. Porque todos se están diciendo, ¿cómo nunca lo hiciste? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Que lo demuestres. Igual es decir tu nombre y apellido, pelotudo. Que lo demuestres. Que te hiciste el canchero. A ver cómo te llamás. Ay, uy. Lucas Ireizo. Lucas Ireizo se hizo el canchero. Hola, yo soy tu mamá. Sí. Hola, ma. ¿Cómo estás? Bien, ma. Estaba escuchando, me parece terrible lo que estás haciendo. No, pero... Y yo antes era muda y ahora te llamo. No fue idea a mí. Mis primeras palabras fue, basta de esto. No fue idea a mí hablar de este tema. ¿Tenemos más audios de gente llorando y cogiendo? ¿Qué sensible afirma los eriltons? Yo he llorado en varias ocasiones cogiendo por un montón de motivos. Mirá. Es algo loco, la verdad. Y para la otra persona es rarísimo, porque lo he hablado también después, como che, perdón. Y es raro para la otra persona. Y sí. Pero bueno, a veces está bueno el sentimiento a pleno y a veces es un bajón. Está en pesa intenso. No, y es más común de lo que pensamos, evidentemente, porque hay un montón de audios. Sí, hay más, mirá. Pero pide el balazo en la nunca. No. Hola, soy Nati. Yo hace unas semanas garché con mi novio y lloré, pero porque tengo un dolor muy intenso con la espalda, no me podía concentrar. No, bueno, pero para, no. El cliente mandó a coger también. Entonces no podía dar todo de mí y terminé. Ya lloré de dolor. Y no pude acabar. No, pero esto es terrible lo que estás contando. Sí, me lloré todo. Sí, pero está frustrada, de frustración. Un llanto de dolor, chicos. No tiene que ver. No era la movida. La cocina se debió. La cocina se debió para el dolor por un accidente. Por un accidente. Con piridinol. Claro, y reposo. Y reposo, te recetamos. Y cero garché. Hay más. Buenas, ¿cómo andan? Bien. Hay un capítulo de Los Simpsons en el que abren una puertita para dejar pasar una emoción y cuando quieren empujar para que pase esa, se salen todas. Ah, claro. Yo creo que va un poco por ahí. Está bien. Es como que acabas y se te desborda todo lo demás. Angustia, alegría, felicidad, estésar. Ponele. Llanto. Acto seguido. ¿Cómo? Cuando estornudás y te tirás un pedo que salen todas las emociones juntas. Un ejemplo. Un reseteo. Lo que viene, perdón, lo tengo que decir por fanático de Los Simpsons más, lo tengo que decir porque si no me voy a morir. Por supuesto. Después de que se meten todas las emociones, el doctor le pincha el brazo a Burns, le pincha el brazo a Burns y dice, es como picar merengue. Eso es todo lo que iba a decir. Bien. ¿Hay más mensajes? A ver. Hola, equipo. Mi ex acabó y se puso a llorar y yo pensé, soy tan malo cogiendo que hago llorar a la gente. No. ¡Au! ¡Lorar a la gente! Confunde. Sí, confunde. Pero bueno, muchas veces las condiciones eróticas de una persona no tienen tanto que ver con lo que haga la otra. Claro. Es un montón, igual ese pibe, pobre, le daría un abrazo. ¿Cómo vas a pensar que sos tan malo cogiendo que pusiste a llorar a alguien de lo malo que sos? ¿Qué hago con este mal cogedor? Claro. Que el primer pensamiento sea, ah, listo, estás llorando porque soy una verga cogiendo. Escuchá este comentario, ¿ves por qué los comentarios son increíbles? A ver, sí, sí. Me encanta, me encanta. El estornudo y el pedo a la vez es como sacar un screenshot con el cuerpo. Exacto. ¡Es buenísimo! Es buenísimo. No entendí, perdón. El estornudo y el pedo al revés es como sacar un screenshot con el cuerpo. Como que apretás los dos botones al mismo tiempo. ¿Entendés? ¿Entendés, piba? Bueno, Juli, a ver si vas a ponerle esta onda. No, claro. ¿Abandonamos todos el programa? Si querés nos vamos, no sé. Volvemos. ¿Por qué no vas a Futuro, querida? Andá Blender. Andá Blender, andá Futuro, hacete la canchera ya. Qué sensibles que están hoy. Sí, pero la verdad. Yo estoy re sensible, porque yo estoy muy nervioso. ¿Estás mirando mal de entrada? No, no, no. ¿Estás con vos? No, 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 pará, pará. Hacete cargo de lo que está pasando. Pará, pará, pará. Hacete cargo de lo que está pasando. Porque estás generando algo acá. Desde que estás acá sentado, que empezó en el pasillo. Sí. Y que ya viene desde la semana pasada. Ah, entonces no te hagas. Ay, pica. Mirá, mirá, mirá cómo haces lo todo. Así, sí, de fondo. Muy bien. Bueno, ahora, ahora, o acabá el... Llorar y acabar. Oye, en llorar y acabar. Oye, en llorar y acabar. Ay, me encanta. ¿Hay más? Hola, chichis. A mí me pasó con mi ex. La verdad que era tan bueno el sexo que lloré. Está acabando ahora. O sea, ni siquiera estaba acabando, pero bueno. Está acabando ahora. Llorar, ¿viste? Y después me pasó hace poco con otro chabón que tuvimos una conexión muy fuerte. No lo conocía de nada. Ronnie Arias. Y se me salían las lágrimas solas. O sea, no estaba emocionada, pero se me salían las lágrimas solas del disfrute, del goce. Besos. Los amo. Yo no llorar, pero es verdad que cuando uno tiene, cuando encuentra su alma gemela o esa persona especial donde se da cuenta que el sexo tiene evolutivamente otro nivel, hay una cosa muy emocionante que pasa en esa conexión. Porque es verdad que la conexión sexual, más allá del acto, hay energéticamente, realmente alguien se te mete adentro de tu cuerpo. O sea, es muy fuerte. De hecho, quedan entrelazadas las almas energéticamente. Háganse limpiezas energéticas después de coger cualquiera porque te queda todo eso adentro. By the way. Estoy de acuerdo. ¿Tengo que bañar con sal? Con vinagre, sal y tomate un litro de lavandina. Vos, sexópata de mierda. No, 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 perdón, no podés confundir así. Hay una es y vigente. Perdón, no tomen lavandina, no tomen lavandina que hace muy mal. No, pero es verdad que hay un encuentro energético muy, muy fuerte y es verdad que cuando lo sentís y que te das cuenta, ah, ok, este, esta sí es mi alma gemela. Bien. Hay una emoción, no sé si llanto, pero hay una emoción, a mí me ha pasado. Sí. Para vos tiene que ver, quizás no tiene que ver una mierda y yo me puedo parar y me voy y no tengo ningún problema, ¿eh? Eh, que duermas después de coger con esa persona que tuviste el primer encuentro, quizás. No. ¿Tenés problemas con que se queda a dormir? Hay gente que no le gusta y es, bueno, chao, me voy. Yo tengo amigos que les incomoda, incluso habiendo estado con una persona yo un par de veces, no duermen después. Les incomoda, algo no les termina de cerrar en ellos, no sé qué sería, y se van. Yo no tengo problema en quedarme a dormir, pero sí siento que el quedarse a dormir es un poquito más de una extensión de algo que hiciste recién. No, ni hablar que dormir hay una intimidad mucho más fuerte. Es lindo, puede ser lindo. Incluso hasta que coger, tal vez. Es que puede ser lindo. Pero lo que hablo yo es del acto, ¿te ha pasado esta cosa, esta conexión así como que sentís algo mucho más fuerte? ¿Les ha pasado o no? Bueno, ¿entienden lo que digo? Sí. O por ahí no les pasó todavía, ¿eh? Sí, 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 entiendo perfectamente. Estoy muy de acuerdo y lo pienso también en relación con las líneas donde se piensan las relaciones, por fuera de la monogamia, en donde hay múltiples vínculos, o donde hay, bueno, es verdad que también se habitan esas dificultades de cuánta energía disponible tenés para tantos encuentros, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que reponer al amor romántico como única forma de vinculación entre otras personas. Seguramente uno vuelve, después de esas búsquedas, a los encuentros de a dos, habiendo pasado por esos lugares, pero sí advierto esto que en las personas que se vinculan así múltiplemente en un momento llega como un desborde energético de hasta dónde uno puede alcanzar, ¿no? Cuídense el chakra sexual, que es muy importante. Y dicho sea de paso, dejamos pasar unos segundos porque vamos con un chivo así no nos queda tan pegado el sexo con el chivo. Contamos uno, dos y tres. Llegó el momento endorfinante del día, llegó el nuevo Peugeot 208. Te presentamos el vehículo que va a cambiar tu forma de vivir tus días. Conocés tu motor turbo 200, diseñó frontal renovado y nueva firma lumínica. Nuevo Peugeot 208, endorfina tu día, descubrílo en Peugeotstore.com.ar. ¡Yeah! Lindo. Me encantó como tiraste el chivo. Gracias, bro. Elegante, preciso, cortito. Porque ya lo que soy es elegante y guarra a la vez. ¿Es verdad? ¿Elegante que lo qué? ¿Elegante que lo qué? ¿Elegante que lo qué? Sí. Y guarra, guarra a la vieja. Sí. Y piojosa. Y piojosa. Pero no porque no te bañás un carajo, sino porque te gustan los Simpsons. Los Simpsons. Chicos, la verdad que sí, él va a decir cualquier cosa. Yo estoy gagá, boludo. Tú re gagá. Tengo 26 años. Tú re gagá. ¿Y si ves que es un viejo? Estoy nervioso, boludo. La mudanza me tiene como lojete. ¿Te estás mudando? Se está mudando. Sí, mañana. Mañana sacan todas las cosas del lugar de donde estoy y las llevan al otro lugar. Lo desalojaron. Entonces estoy nervioso. Sí, ¿cuánta gente en la puerta? Gracias. Miren todos los que están. Y se quedaron, ¿eh? Porque estaba lleno por Abel y Luciano, pero mirá cuánta gente se quedó. ¿Son Eriltons de sangre? ¿Muchas de ustedes? Sí. Ustedes ya los tengo vistos. Sí, son Eriltons de sangre. Bien, otros seguidores de Reche, otros seguidores de Coscu. Seguidores de Toto y mío, cero. Pero no importa. Cero, cero, no importa. Pero, ¿sabés quién no está? Que me estoy empezando a asustar. El Vengador del Futuro. Sí, no vino. Ya va a venir, porque llega tarde. Levanta tarde. Ay, si se murió, me muero. Totito, ¿tenés cosas para presentar? Tengo cosas para presentar. Y aparte te voy a decir algo. Me parece que en esta situación puntual... perdés por goleada. Porque somos tres personas que van a apreciar... Vos vas a apreciar el contenido que voy a mostrar ahora. Y los dos Martínez. Sí. Los dos Martínez. Los dos Martínez van a apreciar el contenido que voy a mostrar ahora. Es fondo del Internet, te cuento para que sepas. Con Homero, nos mandamos por minuto, probablemente, un montón de videos por Instagram. Nos mandamos Reels de gente que hace contenido falopa, medio bizarro, cuasi incómodo, estúpido. Para mí es una green flag de amistad absoluta compartirte memes todo el tiempo con esa persona. Para mí, de hecho, tus mejores amigos no son con los que más compartiste momentos históricos. Eso ya pasó a segundo plano. Es verdad. Mis mejores amigos son a los primeros que cliqueás cada vez que tenés que compartir un buen meme. Sí, pero estos no son buenos memes, estos son videos de mierda. No, bueno, pero lo que sea. Como verás, se pone la gorra porque ella es una hija de puta con este contenido. Mi madre está muerta, así que respétala, porque si no a la noche va a aparecer... Dios la tenga en la gloria, Dios la tenga en la gloria, y ojalá esté teniendo el mejor sexo de su vida con los ángeles. No tiene sexo en el cielo. ¿Por qué no tiene? Porque no se tiene sexo en el cielo. Que no va... ¿Vas en condiciones de asegurar eso? Claro. Ah, chequeadísimo, ya se lo pregunté. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. ¿De verdad? Sí, porque hablo con muertos. ¿Pero está con tu papá? Sí. ¿En el sentido de ellos siguen en pareja ya? Sí, ¿sabes que sí? Para mí hubiese sido genial que tipo entren como una especie de club med los dos y hagan... Ya tuvimos, ya abajo tuvimos una hija hermosa. Sí, sí, están juntos, literal. Me ven todo lo que hago. Por eso dejé de tener sexo yo. Pero es que eso es donde te mienten. Para mí están en otras casas. Estás al borde del brote. O sea, vas como en una espiral de... ¿Cuántas más caras voy a ser, no? Bueno, aparte con la borra puesta... Pero es la expresividad en su... Yo te puedo decir algo... Perdón, ¿ya vamos con esto? Sí, sí. Yo tengo videos míos de chiquita cuando tengo cinco años. La cantidad de caras que hago por segundo... O sea, no es que soy una persona ahora psiquiátrica. Yo de muy chiquita ya hago todas estas caras. Pero es un gran talento. Ay, a mí me parece de loca total. Yo si me viera de afuera diría, ay, pobre hija. No, anexás la palabra exactamente a... Porque hablo con la cara y hablo con los ojos. No, para mí es mejor. Sí. 100% mejor. ¿Pero no soy loca? Y es que lo otro es aburrido. Una persona que no gesticula, que no dice nada. Para mí... O sea, perdón, ¿eh? Pero yo elijo 100% el team de la persona que gesticula todo el tiempo. Ven, ven. Además, hay algo que también, perdón, que vuelva al mundo de las ideas. Pero es cierto que ahora las vinculaciones entre personas están, por lo general, mucho más mediadas también por palabras o audios, ¿no? Claro. Te mando un WhatsApp, te mando... Entonces, se pierde muchas veces la intencionalidad de a quien estás mirando y transmite otra cosa desde el cuerpo. Sí. Y por ahí el sentido no es la palabra limpia. Es verdad. Sino que te llega de otra manera. Es verdad. Es lo que te cae para el orto. Porque vino solo escrito. Si te lo decían en persona, era un poco más amable. Sí. Estoy de acuerdo. Es verdad. Está tirando factos. Esto es un facto. Sí, esto es una mesa de factos. Esto es una mesa de factos. 100% factos. Vamos. El contenido que nosotros mostramos... Es para que ella se ría, básicamente. Nosotros traemos contenido basura para que ella se ría o se ponga a la gorra porque le parezca una verga. Por lo general, le parece una verga todo lo que mostramos. Y cada tanto, hay una que otra risa. ¿Podemos comenzar con los videitos? A ver cuál es el primero. ¿Qué hemos mandado? Ya no sé cuál va a aparecer. Capito lindo, mamita linda. Es hora de que cambies tu juego, comedor. Tenemos esta linda opción. Tranquilos. Para, hay un Martín que le parece una pija. No. Sí, te parece una verga. No. Pero para, vos estás haciendo corte challenge, yo me tengo que reír. No, no, no. Tenés que decir lo que te parece. Me gustó porque... Pero me dio pobre la señora. No, la pantalla verde es croma. Mal hecho. No, mirá el efecto. El efecto es genial. Ahí te la comés, te la comés, te la comés. Ya ganó. ¿Vos no entraste de una? Yo entré de una. ¿A vos entraste de una? Yo entré de una. No, no. Por eso, a él le iba a encantar. A mí me encanta. Fue una señora sentada hablando en un croma. ¿Cómo no te vas a reír, querido? ¿Cómo no te vas a reír? Una señora sentada en un croma que le dijo, vení, se ponete acá y decí estas dos, tres cosas. De hecho, para mí hay una nueva temporada de internet y promociones en internet. Sí. Son las transiciones. Y este tipo de cosas. Este tipo de cosas. Franco es una banda, porque cualquier emprendimiento medio malardo, medio matado, puede levantarse solo con un top. Para esos me gustan igual, ¿eh? Esas transiciones para la venta de productos me gustan. Este tiene una onda. La mina está diciendo algo y vos prestás atención solo porque la va a chocar un auto. Si quieren, para este segmento los puedo poner en contacto con mi hermano, que es la mejor persona del mundo y tiene un nivel de cata de estos videos. ¡No! ¡Me encanta! Franco me pasa 10 videos por día. ¡No! ¡Qué pase! Yo los miro y me estallo de risa. Son pranks del mundo. ¡Me encanta! ¡Listo! Entonces que las pases y ya tiene listo. Tenemos para continuar. A ver, ¿vos le ponés puntaje a los videos que te manda Toto? Es que ella se ría. La joda es que se ríe acá. Porque yo no le mando eso. Ella me manda mis cosas de animales y yo le mando cosas de animales. Todo nuestro vínculo es mandarnos videos constantemente entre Homero, Toto y yo. Pero para conocerte un poco más y saber tus parámetros, el de la vieja... No, cero. No, le pareció una porrida. Cero risa. ¿Pero un cero? Cero. Le pareció una pija. A ver. Julio. ¿No quieren que te chupen a verga? No, señor. Pará, pará. ¿Puedo poner pausa un segundo? ¿Puedo poner pausa? ¿Puedo poner pausa? ¿Puedo poner pausa? Perdón, 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 perdón. Pará, 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 pará. Pará. Antes de que empieces a decir algo, a vos te hablo. Es un video que se hizo viral. Y yo no me quiero cuidar el culo. A ver con qué otro colectivo te cancelan ahora, eh, Toto. Pero... A ver a qué otro colectivo afendés. El que me pasó el video fue el señor Homero Petilato. Pero no te lave la mano porque no está acá para defenderse. Yo lo único que hice fue... Cancelenlo por buchona. Yo lo único que hice fue reír con mi amigo. Va. Pero el video me lo pasó él. A ver. ¿Quién se lo mandó a la producción? ¿Qué? ¿Quién se lo mandó a la producción? Cheska. ¿Qué? ¿Vos? Sí, sí. Sí, te lo mandé yo. Porque me parece espectacular. Es un señor que... No, no, veámoslo. Veámoslo. Bueno, veámoslo. Julio, ¿quién? ¿No quieren que te quede supera ver? No, señor, viene siempre usted acá a preguntar. Siempre le dicen que no. Ya. No, me deprimí y me angustia. ¡Pará! Ya golpea el pedo. Porque ya nos cansó. Así nos vamos a la décima. ¿Eh? ¿Qué? No basta. Dejé hinchar los huevos. Usted me va a venir y pregunto lo mismo. ¿Qué te va a pedir algo vos? ¿No le gusta? No, señor. ¿A usted le gusta? Sí. Me gusta, sí, me gusta. Ah, bueno. Su pala me gusta. Bueno. Vaya, y tú prefieras otro. A mí no, ya me pregunto 30 veces también. Ya está, ya. Me cansó. ¿Listo? Me angustia, no tiene nada gracioso. Me parece un poco fuerte. No tiene nada gracioso. Cáncelenlo. Cáncelen a Toto. No, voy a decir algo. No, no digas nada. Para mí no digas nada. Lo que nos causa gracia con Homero es un texto. Y es... Eso es todo lo que nos causa gracia. Sí. Porque después vos seguís viendo el video y te angustia. Próximo video, por favor. Este fue una mierda. ¿Qué te pasó a vos con el video? Me interesa saber qué te pasó. Yo si hablo te mato. No, bruleado. No quiero no hablar porque si hablo te... Y es más, vos no hables más, Toto. Ya está, silencio. Y es más, silencio. Y es más, silencio. Te amo. Te amo. Te amo. Te lo siento. Te lo siento. ¿Sabes cuál es ese problema de internet? Hola. Para. Ah, sigue esta mierda. ¿Eh? No. No tiene timing. Ya no está mal de timing. Sí, este la verdad no me... No me logro conectar este. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Chau, no, sí, saca... Dura. Cien... Cien minutos, ya está fuera de timing de comedia. Y lo que tiene... El problema de internet es este, que cualquiera se siente comediante y cualquiera se siente con la capacidad de hacer videos de mierda. ¿Que aplica para quién? Eso es casi, te diría, lo mejor de internet igual. No, no, no. Cualquiera puede hacer videos, está bueno también. No, no, hay que sacar a toda esa gente. Hay que eliminar a toda esa gente de internet. Bueno, pará, tampoco el fascismo. Siempre la respuesta a lo que te incomoda siempre es el fascismo, Jimena. Sí, quiero que saquen a toda esa gente poco gracias a internet, por favor. Dale, a ver. Bueno, ¿entendés? ¡Oye! 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 ¿Sabés lo que yo te digo? Si querés lo hacemos a dudas. Nos vamos. Sí, saquémonos las cucarachas. Vamos a pedirles mil disculpas con Coscu, pero la verdad, nos han faltado el respeto en ¡Se tapó la cara! Se tapó la cara. Yo te pido disculpas en nombre de Olga Multimedios por convidarte a este espacio y exponerte a que veas estas cosas. Vos sos una persona que tiene una presencia digital muy importante. Está bien, por ahí en un avión te dejas llevar y te haces culear por la primera que se te cruza en un baño. Bueno, puede pasar, pero la verdad que vos no lo podés exponer a un invitado de esta Tengo uno último. Tengo uno último. Ay, por Dios, no sé qué va a venir. Tengo mucho miedo. Ah, esto nos reímos con lo mero de los malos que salen preparados. De la diarrea que te vas a agarrar cuando te comas eso. Esto es guapo. A mí me da toque el pelo, me da toque el pelo. Sí, el pelo. El pelo. Me va diciendo que sí o sí caen. Usted ya está en un... En una mezcla. En un orgasmo. Y también me da toque la mitad fuera, siempre la mitad fuera. Pero amigo, esto no es gracioso. Acá en la producción me cago. Me boicotearon. Imaginate que fue el mejor. Me boicotearon. Eligieron porongas. Eligieron porongas y me están ponchando para que toda la culpa sea mía y es de ustedes. Eligieron mierdas. Mandamos 40 millones. Bueno, yo... ¿Hay aportes de oyentes? Por favor, que alguien me haga reír. Por favor, se lo suplico. Por favor, porque coincido con el chat. Es una pija todo lo que pusimos. Es una pija. ¿Esto es de oyente? Sí. Listo, no me hago cargo. Buenísimo. ¡Ya está! ¡Manden oyentes! ¿Sabés que este me hizo reír? Este me hizo reír. Sos una hija de puta. Sí, este me hizo reír. Entré. Sí, entré. Son unos soretes. De vuelta. Ah, es eterno. Sí, es eterno. Así que, si te gusta tanto, fúmatelo. Son siete minutos y medio. Pero esto con audio debe ser increíble. Este es otro de oyentes. Se parece un poco a Mike Chouky. Son tipo los de Madeji estos. Mike Chouky. Mike Chouky. Mike Chouky. Mike Chouky. A este lo amo. El loro cordobés. Le encanta a este. Mira. Mira. Es somero. Es somero cuando habla en cordobés. Mira. 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 tenéis la comida cochino cochino bueno uy bueno ahí va ahí va está buenísimo Firulay y el misterio de la escoba no voladora la verdad que nosotros yo no está todo bien decí lo que tengas yo pido disculpas yo estoy invitado en este programa no yo no estoy bien pero la verdad que por respeto a Coscu que bueno por ahí él se deja llevar y en un avión se culea a alguien que le manda un mensaje en el baño vuelve no hay problema con eso la verdad que me parece que la es una mierda la sección el planteo en sí es por ahí para hace 15 años en un programa de aire para un programa de aire de hace 15 años un sábado a las 12 de la noche que era enseñémosle a la gente lo que es internet por ahí la sección estaba buena sí pero hoy digamos esto aparece un poco desacoplado te soy sincero así convivo yo todos los lunes y yo te pido disculpas yo no te quiero exponer pero bueno es el único momento que tenemos para hablar y vos lo sabés boludo porque si no después es imposible entonces uno te defendió igual en el chat no ni por uno pero pero la defensa era malísima hay cosas que hay cosas peores solo te podés reír en la intimidad el problema es que yo creo que nosotros tres no nos hubiéramos reído en la intimidad ni siquiera de ninguno exacto el de la vieja el de la vieja buena sí entiendo el de la vieja está buena les recordamos que hoy tenemos consultorio de la doctora G llama a consultar tus consultas a consultar tus consultas amorosas que los traje sin ningún tipo de filtro te voy a decir la verdad y lo que sientes y lo que tenés que hacer con respecto al amor llama a la línea directa 5233-8270 Jorjito en cada momento de tu vida desde hace más de 60 años mi país porque se va a ver lo que identifica Jorjito en la Argentina Jorjito está presente en todos tus momentos más lindos con sus clásicos alfajores conitos bizcochitos galletitas también con los maxi alfajores Jorgelín y las bandejitas para compartir con amigos y familias seguirlos en Instagram y en TikTok porque Jorjito es el alfajor que nos conecta a todos me caí anímicamente no, pará pará que se caiga que se caiga que se caiga anímicamente es lo que merece no, de verdad tampoco lo podés golpear así flaca yo golpeo a la gente en el piso fue un traspié che no, ya está ya está che me equivoqué ¿sabes? gracias pedí perdón pedí perdón me equivoqué no, me equivoqué en todo sentido ¿por qué? a ver, ¿qué pasó? sacalo ¿estás replanteando qué te hace reír y qué no? a partir de esto ¿te lo estás cuestionando? porque ese sería el verdadero cambio no replantártelo hoy, ahora en este momento estoy teniendo una crisis existencial ahora ya está muy bien no estoy acá me encanta que la tenga me fui me estoy dando cuenta que me confundieron un montón de cosas que ya no no tengo retorno a otras quizás no me quede otra que exiliarme no, para sí, me voy a exiliar sí, que se exilie ¿sabes qué? que se exilie de una vez quiero otra vida quiero conocer otra gente está bien sí, que se exilie quiero irme a Polonia me encantaría ándate quiero conocer a mi gente ándate me voy no, no, no para para, para el último momento Toto, Toto no, no acaba de escribir tu mamá au ¿qué dice? Toto estoy orgullosa de vos ay, mirá mamá te apoya me reí muchísimo con todos los videos que pasaste mirá yo, mamá esa mamá que aprendí a hablar hace poco después de Nano porque antes era Buda no, no, no ella era Buda y sí ella era Buda eso es toda una novela de Buda toda una novela y estoy orgulloso y te quiero mucho Totito no te reto más hoy hay pastel de papa en casa ay, qué rico mira qué lindo te llamó tu mamá bien, ahora grande, ahora está bueno ahora estoy un poco más mejor sí, más o menos yo creo que hoy tomo la peor decisión no, no, no yo voy a tomar la peor ¿querés llorar y acabar? ¿querés llorar y acabar? por favor por favor es la única imagen que me falta tuya ya te he visto hacer todo por favor hay un invitado columnista que está acá sentado aquí con nosotros sí, porque hoy tenemos columna legal derecho de zapatillas de la mano de Sergio Mojadev de Mojadev ¿se había dicho? o Mojadev ¿se pronuncia la H o no? creo que no pero todo bien ¿y cómo te gusta que sea? Serginiu Serginiu ahí va ah, perfecto me encanta que también es arroba derecho en zapatillas y arroba de zapatillas también son dos Instagrams no, uno solo derecho en zapatillas que yo sepa tengo uno ah, uno Instagram y el otro Twitter tenés razón perfecto ¿qué nos preparaste para hoy? bien, bueno hoy tengo temas de aviación si les gusta volar bueno, mirá justamente justamente acá estamos acá por eso ¿es legal tener sexo en el avión? la respuesta es que es un espacio público o por lo menos semipúblico y muchas regulaciones no es un delito así que en eso no es una ofensa criminal pero pueden sí hacer un acta y pueden hacerte para una multa incluso incluirte en una lista negra de la línea aérea y no volar o sea sí lo descubren ¿podemos hacer el acta ahora, por ejemplo? no, en el momento lo que pasó, pasó y nadie prescribió no, pero hay cámara está todo grabado claro, eso es el tema si te pescan ahí yo quiero denunciarlo ahora igual yo tengo una coartada una pasajera necesitaba para sentirse mejor un trato especial y yo me puse la capa de la aerolínea sí, pero la ley no para cada uno le pasó frente a eso eso lo deja libre en un juicio si él contesta eso la verdad es que yo voy a hacer o sea, con todo cariño te van a es un riesgo hacer eso y si vos fueras abogado ¿qué tendrías que decir? como para que él salga yo diría esta es una muy buena defensa la verdad como excelente y diría claro, diría no hubo un perjuicio bueno, nadie lo vio o sea, porque en realidad hay normas que protegen la obscenidad se llama así que por ejemplo por eso se prohíbe la exhibición obscena y esos baños solamente está destinado para que lo use una persona aunque a él haya salido ocho veces de ese baño gomoso y caminado por el pasillo bueno, la palabra gomoso la verdad que no sabés si estaba gomoso él lo dijo dijo ochenta por ciento no, él dijo ochenta por ciento estaba palo palo él dijo ochenta por ciento dijo que estaba palo palo claro, lo que sí es delito es excepciones obscenas claro obvio ahí sí y de hecho hay normas bueno, en Reino Unido pasó un caso y le van a hacer para una multa de mil libras porque escucharon los otros pasajeros ¿cuántos mil libras? mil libras y serán aproximadamente palo 85 pesos sí, a mil quinientos sí vale y medio sí, sí, sí no es barato así que bueno hay un montón de deberes que hay tenemos derechos a la puntualidad a que el vuelo llegue a que no lo reprogramen a una compensación muy importante por overbooking por sobreventa de pasajes a que si el vuelo se cancela te pongan un vuelo inmediato posterior que te den hotel que te den servicios cuando pasan esas cosas ¿quién te ayuda? ¿dónde tenés que ir a pedir todas estas cosas? hay un montón la normativa de aeronáutica es bastante compleja porque vos tenés por un lado un convenio que tenés un convenio que es el de Montreal que limita la responsabilidad de las líneas aéreas entonces vos se te pierde el equipaje y tenés un tope con que te van a indemnizar claro y está expresado en moneda oro o sea es como esas sí, normas claro ah, normas de Antáneo de Antáneo de Antáneo claro con sal en arameno a mí me perdieron la valija y acá dice no, espere señor vamos a comunicarnos con Van Samyusa el código de Amurabi más o menos este es de Montreal siempre los convenios se hacen en lugares lindos nunca en alguna ciudad que a uno no le guste ir bueno, este es de Montreal y por ejemplo tiene previsión entonces por un lado tenés código aeronáutico normativa de Montreal si vos el pasaje lo compraste con una agencia de viajes es la agencia la que tiene que dar respuestas viste que la línea aérea ya te dije al toque no, acá no venga y si vos lo compraste por la línea aérea la línea aérea y ahí no hay defensa del consumidor que valga porque en tema aeronáutico no, salvo que sea una agencia de viajes que sí y por ese tema o si el pasaje te lo dieron con millas y ahí ya no rige el tema aeronáutico sino que va a la parte contractual y cita básicamente porque es un pasaje muy no se puede cambiar no se puede volver etcétera en el mismo aeropuerto dejé dejé claro, antes de irte perfecto porque si no ya se presume que la recibiste bien vas a tener que probarlo y que te den un acta y pedirlo en caso de que la línea aérea no te dé una respuesta satisfactoria que te den menos plata que te digan dos mangos convenio de Montreal todo esto podés ir a la justicia civil y comercial federal en Argentina claro, es que es tan engorroso todo lo que hay que hacer que uno termina no haciéndolo a mí también me pasó que me la rompieron todo, me sacaron las ruedas directamente y fui hice toda la denuncia todo, quedó en la nada porque me perdían el recibo de cuando compré la valija yo no tengo el recibo de cuando compré la valija cuando justificás ¿cómo se llama? los tickets los comprobantes los comprobantes pero ¿quién manda guardantes? es imposible y digo después lo trucho bueno ya me van a agarrar con un coso truchado peor y además también hay que hacer un mea culpa también cuando te preguntan y valor de la valija caridísimo esta valija pero señores prácticamente un palo con una tela impagable es impagable esto es una cosa 10, 110 mil dólares esto es de Valenciaga en la justicia te podrían reconocer un valor sentimental si vos probás que la valija te la dio tu abuela por ejemplo eso se puede reconocer pero no acá tengo una carta y acá está la ceniza de mi abuelo él me regaló esto acá está escrito para chequearlo a la cucha de tu hermana y decía guardá la valija que es un recuerdo familiar por favor acordate que la compré en Londres acordate que fue nuestro primer viaje vos sabés que a un amigo le pasó que se iba de viaje hace muchos años se iba de viaje se murió muchos, muchos años se iba de viaje y le pidió prestar la valija al papá pero ya la valija llegó al aeropuerto y el papá se había olvidado que había guardado en un bolsillo de la valija un arma no, me está jodiendo pero quien se ha olvidado bueno el padre de mi amigo que no sé por qué estaba armado hace muchos años ahí hay normativa para que claro bueno no sé si es el quilombo que tuvo pero sí me imagino terrible pero bueno después demostró salió el padre el padre obviamente tenía los papeles tenía todos los papeles quedó demostrado que era la valija del padre que el padre tenía la aportación legal pero imagínate el quilombo en el que se mete no, no ahí los pasajeros así como hay muchos derechos también tenemos muchos deberes entre otras en un momento se permitía y no se escaneaban hace 30 o 40 años y hay casos de accidentes aéreos de fuego en el avión que es una de las cosas más graves que puede pasar porque subían materiales inflamables claro y pasaron hechos muy graves por eso así que no es joda el hecho de respetar esa normativa pero tengo una pregunta cuando nos dicen no sé aerosoles vos llevas un desodorante y es inflamable sí pero tiene ciertos recaudos ya saben cuándo puede o no activarse o sea igual desodorante por ejemplo despachado o sea no podés arriba claro no podés en la valija claro en el carrilón no podés y hay máximos o sea viste que dicen máximo 100 mililitros 50 mililitros claro si la medición sí pero perdóname esto también es medio una engaña pichanga porque vos estás a centrar tu perfume de más de 75 mililitros cuando en el free shop te compras uno de 200 mililitros y te lo pasás arriba del avión sin ningún tipo de problema sí ¿esto por qué es? ahí porque supuestamente está recién comprado no tenés chance exacto cuando en el free shop ya pasaste seguridad y ya lo del free shop está escaneado es una zona limpia se llama segura el aeropuerto donde ya está validado entonces no es por inflamable es por otra cosa no es por un tema de seguridad más que nada que no sea que no sea un líquido exclusivo por ejemplo que nadie y suban con eso ¿sos consciente que a veces le hacen quizás una revisión muy grande a un señor que prácticamente muere en 5 minutos y no es un son los peores no porque no es los tan agarrables le agarran ¿qué es esto? ¿de dónde lo tenés? ¿qué va a ser ese señor? es muy hostil el trato de los aeropuertos ¿qué va a ser ese señor? se va a ser bueno acá estoy yo te vengo no va a tener nada hay un caso de una película de mi época donde está el piloto que pasa una señorita una viejita y la madre pasa un terrorista y pasa al lado es verdad que es muy hostil el trato de los aeropuertos y son demasiado caros los pasajes como para que te maltraten tanto ¡sócate la zapatilla! ¡pasá por la linda! ¿qué tenés a capar? ¡encho como estoy yendo de vacaciones! relájense un poco el tema es el trato de un tema de seguridad una vez yo estaba con una compu que era de una marca viejita que parece que tiene una correlación no sé detecta como un material explosivo obviamente era mi computadora nada que ver con eso ni a palos no sabemos ahora empezamos a palos esa computadora está saliendo humo de la cocina atención la pasan por el escáner la computadora y sale como explosivo wow viene la policía todo obviamente era un falso positivo una falsa alarma pero bueno en el momento dije alarte aeropuerto no flasheás cualquier cosa horrible sí y hay un caso de aeropuerto sí que es gracioso de una persona que comió un año gratis en el VIP porque claro compró un pasaje de primera que habilitaba cambios ilimitados entonces podía ir al VIP del aeropuerto a comer y lo que hizo fue cambiarlo un año un año un año lo fue rojando y comió un año entero gratis literalmente hasta que hicieron cuenta y dijeron no esto viola las condiciones ya no está pensado para esto un año igual estuviste pelotivando a la agencia es bueno aparte tenía que hacer todo hasta llegar al VIP claro hasta llegar al VIP migración saludaba y como lo cambiaba ya embarcado lo cambiaba antes o sea el día claro cuando estaba ahí porque permitía cambio hasta una hora antes ponele de salir el vuelo o algo así échale la trampa acá la gente con tal de comer gratis seguro se inventan lo que sea aparte dan bien de comer ahí evidentemente yo no he tenido la suerte lamentablemente sí se come bien se come bien pero igual contá porque no no tenés la suerte porque no no tiene estómago y no tengo estómago tampoco no puede ingerir nada ni boca ni boca vos eras el de sin boca el que no podés tragar claro yo acá todo soy todo es inteligencia artificial es todo con holograma con razón la comida es un derecho o sea si la ofrecen si no algo que hay que decir es que la gente que es tripulante de cabina no es moza ni mozo y están ahí por un tema de seguridad primario más que nada claro así que les mandamos un saludo grande porque se ocupan de alimentarnos claro o sea es algo extra pero en principio te pueden decir no subí con un tupper y todo bien o sea eso es algo que pasa ah se puede subir con un tupper y comida en el avión sin dudas en serio sí obvio samuichito guiso lo que vos quieras guiso no sabía no nadie sabe eso no líquidos sí pero un sandwich podés llevar un sandwich de milanesa podés llevar perfectamente sí pero no coman un sandwich de milanesa el avión que después Coscu tiene que coger ahí claro por favor o sea un poquito de respeto che con el avión o sea no puede estar no puede estar él haciendo el amor ahí con la primera que se le cruzó diciendo che quiero un sandwich de milanesa la verdad por respeto Coscu que se haga lo por respeto Coscu pollo o pasta sí bueno o sea no pollo o pasta o virga sí sí ay pollo o pato o virga me mira con la gente se como tenemos mucho tiempo libre en general la gente se enoja si no está la comida que pidió por ejemplo si se agotó el pollo y quedó algo que no le gusta yo empiezo a repartir piñas te digo la verdad no pero vos sos muy violento por eso no puedo viajar nunca más se llama toto pasajero disruptivo sí y hacen un acta y el personal después de tierra nunca más no puedo ir a ninguna otra aerolínea y va a ser difícil te van a poner en una lista negra claro o sea básicamente así que sí pórtense bien eso es agaten las el piloto tiene casi capacidad policíaca sí te puede arrestar es la autoridad sí es la autoridad a bordo y el responsable es el capitán así como tiene un montón de deberes y tiene que pero su responsabilidad primaria es llevarte sano y salvo bien y a tiempo pero si alguien está haciendo el loco y cuenta por ejemplo con esposas que te pueden esposar sí sin dudas tienen elementos de seguridad como para es que hay gente que puede pasar y puede haber un incidente puede haber de todo no el avión tiene un protocolo para todo incluso para muertes hay pasajeros que mueren lamentablemente arriba del avión en pleno vuelo y hay todo un protocolo sanitario incluso para esa persona me pasó hace poco había tres médicos a bordo es terrible una persona que por suerte terminó bien pero vi como después a la persona la llevaron a una señora y tres médicos fueron y la atendieron partos no partos no me lo dejan subir al avión tan embarazada me parece está bien se siente bien acabo de coger con co de hecho para cuando tenés una no estaba haciendo bullying quería hacer un chiste nomás cuando tenés una factura o algo te pierdo un certificado médico que estás apto para para viajar para volar exactamente sí eso es algo importante y también algo que quería hablar es el tema de retrasos cancelaciones a veces pasa en Argentina tengo una noticia que estoy hablando con fuentes ahí del sector se está por cambiar el código porque quedó medio obsoleta la normativa y la van a adecuar hacia un modelo más tirando al europeo donde hay penalidades establecidas para el caso de demora según la distancia entonces por ejemplo el vuelo demora en Europa más de tres horas tenés derecho a una compensación de hasta 600 euros eso en Europa no creo que acá se haga algo así pero quiero decir con un sistema penalidad tarifada en caso de cuánto es la demora y a dónde vos ibas no es lo mismo una distancia corta a dónde vos por ahí podés acceder por micro que no sé te ibas a Ushuaia y ya estamos salta y está complicada hay muchos vuelos que están afectados a algo de laburo por ejemplo pasa bastante que perdés un vuelo y perdés toda una función y no tiene que ver con el pasaje en sí sino con todo lo que te pasa una reprogramación de laburos y de hoteles de lo que fuera exactamente bueno ahí el tema que pasa con esto que vos Jiménez al principio lo preguntaste muy bien es qué hacemos con esto la verdad es que no hay o sea está el ANAC que te da que te dice esa normativa es la resolución 1532 del 98 que te dice cuando el vuelo demora más de cuatro horas tenés derecho a hotel comida y tres lados eso es como lo básico claro el tema es que después vos por ahí te perdés un laburo te perdés un laburo una entrevista y ahí hay daño o daño moral o lo que sea no llegaste y podés tener derecho a pedir más pero tenés que hacer un juicio y es largo y todo lo que sabemos perdón no es que no te estamos prestando atención pero hay gente en el chat que pone coger coger cocu coger lo del avión supiera que no cojo hace un año lo del avión es muy mala prensa de hecho fue la última vez que cogiste la del avión no 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 de hecho las aerolíneas ahora están pidiendo tu número porque quieren que seas la cara de todas las aerolíneas y los desesloganes la aerolínea donde te coge cosco en el baño es buenísima perdona la estás pasando mal no ok avísanos te puedes retirar si querés no hay ningún problema acá estamos acostumbrados a que la gente nos abandone no no si lo hubiera si lo hubiera querido hacer lo hacías querido después de después de del chiste de acá mi compañera Martín sería mucho más difícil dejó la vara muy alta si yo me llevo a sacar los auriculares ahora claro porque ahora te ves pegado en la salida de el móvil pero podés por ejemplo sacarte los auriculares y te vas directo al baño y te seguimos con una una cámara y te debemos coger con una productora en el baño también podés ser bueno no no che Jimena sos fuertísimo es fuertísimo que digas eso loca dale no sé que me pasó estoy muy cansada yo arranqué a las 6 de la mañana que abrí Olga yo abrí Olga hoy abrí Olga me tuve que ir a la pelu volví después estoy acá desde muy temprano estás pasada estoy pasada estás sin dormir todas las finas de semana vengo a hacer el teatro no un poco más sale de una de una tuve gripada que traje el virus a todo Olga y contagia a todos yo tengo una pregunta relacionada a aviones a ver me interesa saber cuidado por qué algunos aviones tienen a esta altura 2024 tienen wifi en mi experiencia últimamente la mayoría y por qué otros aviones no sabiendo que creo yo por ahí yo trabajo en redes y es como muy importante para mí pero digo en líneas generales es un upgrade que debería ser barato y que es tremenda herramienta está perfecto está muy bien la pregunta porque hoy es importantísimo tener conectividad para laburo comunicarse para todo todo sin dudas para el familiar lo que sea sin dudas eso depende de lo que ofrezca la linearia no hay nada que te tengan que dar eso obligatoriamente no lo dije por obligatorio pero obvio lo digo como derecho pero si lo pactan y vos lo contratás tiene que andar y si lo manda te tienen que reembolsar eso es lo que te puedo decir y creo que en el futuro cada vez más va a ir hacia eso pero con respecto a las aeronaves viste que a veces dice wifi otros te dicen te aseguran que hay wifi pero de golpe no hay wifi o al revés o anda muy mal o al revés de golpe no el wifi nunca anduvo y de golpe anda lo que pasa es que eso es satelital y a veces depende del punto por donde pasa el avión es un tema técnico de conexión pero por eso también no tenemos conexión con las antenas de tierra primero porque todo el avión actúa como una caja de Faraday o sea filtra todas las radiaciones electromagnéticas que puedan hacer conectar con las que se conectan nuestros celulares y las antenas afuera están eso a mí me pasó no y están se llama así ¿cómo se llama? es como una viste la jaula de Faraday que es la que ahí me mataste el término Faraday ahí me corres inventó el chabón se puso adentro de una jaula de hierro y por todo alrededor circulaba electricidad y ahí no la afectaba de hecho en una tormenta eléctrica el lugar más seguro para estar es adentro del auto claro por eso seguro el avión porque pasa la corriente por los yo no soy ingeniero pero pasa por los costados digamos por todo el perímetro pero no te afecta a vos entonces el avión con la señal de celular pasa eso por eso no tenemos conexión y a veces la tenemos cuando el avión huele abajo y solamente por la ventana en realidad por el vidrio sí pero es algo medio eventual de hecho el modo avión del celular es más que nada porque no saben todavía no estudiaron bien en profundidad si la señal del celular puede o no afectar los sistemas de navegación claro porque justamente si está en este ¿cómo se dice? jaula de Faraday no es pelotudio real que no me sale el jaula de Faraday si está en eso es como que el modo avión o el no modo avión no cambia nada no cambia nada pero te ahorra batería Toto para mí hay algo que es un además de los factores de seguridad que es un factor subjetivo y es a partir de lo que también me pasó una experiencia si te enterás una muy mala noticia al aire es desesperante desesperante o sea estás ahí y te enteraste que alguien murió como pasó a mí me enteré cuando llegué cuando bajé y abro el celular claro pero si te hubieras enterado tal vez si te faltaban todavía 6 horas de vuelo hubiese sido terrible terrible pero así como ves un lado negativo en eso hay un lado positivo de estar prevenido de un montón de otras cosas cuando llegas al lugar por ejemplo en Miami con lo de las inundaciones y todo eso todo lo que estaban viajando ¿y por qué vas a hacer? no y ver cómo está el panorama saber depende de un montón de cosas de saber cómo está el país a dónde llegás o cómo está la casa de tu viejo donde te están esperando o si están no sé cualquier cosa digo toda esa información esa información a veces es mala porque te están dando una mala noticia cuando es una buena noticia estás todo el viaje contento porque vas a llegar a un lugar donde te están a punto de recibir con lo que sea es bueno tiene su lado positivo y su lado negativo ¿tenemos consultas de oyentes? siempre hola ¿cómo va? hola quería saber cuánto tiempo tengo para reclamar esa compensación por ejemplo sobrevuelo a ver bueno el plazo en realidad es el contractual el plazo de prescripción es 5 años pero puede ser o sea ella puede pedirlo cuanto antes posible mejor claro siempre el caso del equipaje como dijimos tratar de dejar constancia en el aeropuerto foto, video todo de lo que pasó y voltear un acta y todo y después si no estás contento con lo que te dan bueno ahí podés hacer un juicio o una demanda que es la vía a veces pasa en general no tanto por equipaje pero sí por demoras o por cancelaciones de vuelo gente que por ahí hay un caso que viajaban de luna de miel y el vuelo se les canceló tuvieron que viajaron mucho más tarde tipo 2-3 días más tarde y ahí llegó el caso a la justicia y el tribunal dijo bueno que hayan que les den otro viaje compensatorio como que tienen esa la abrieron un pasaje a otro lado exactamente como para compensar ese angustia bien hola tengo una consulta para Sergio porque viajamos a España una vez y compramos una salsa salioli en el free shop antes de entrar al avión y cuando quisimos pasar al avión nos hicieron tirarlas porque nos decían que no podíamos viajar con eso esto es raro ahí es raro en algo cerrado una salsa como eso lo que te prohíben en general por temas sanitarios son frutas crudas o carnes eso ni hablar que no se puede entrar jamón el jamón cuando no está envasado al vacío y sellado todo acá te lo decomisan a ver puede ser una sí pero es lo que pasa con una salsa cerrada es raro no veo por qué y aparte la acaban de comprar en el free shop por eso llévalo a juicio llévalo a juicio andá de una por ahí andá de una al juicio pasó una vez que unos chicos para no pagar más equipaje se comieron unas naranjas que llevaban y no pudieron abordar el avión porque se sentía muy mal les dio mucha acidez uff no se las comieron todas para retirarlas claro porque si no se las hacían tirar no hueles un kilo de naranjas antes de subirte al avión te explota el estómago me imaginas la primera la disfrutás pero la padecés se hubieran regalado una a cada uno regalen las mandarinas además como le quedaron las manos todas pegajosas el olor yo tengo una pregunta para el señor de los aviones señor de los aviones qué pasa si hay un parto dentro de un avión y justamente ese bebé nace en aguas internacionales de qué país es buenísimo es buena está bien la pregunta primero como dijo antes Jiménez en general no te dejan abordar si estás próxima a tener a dar a luz pero si se diera el caso sería de la nacionalidad podría ser inscripto a la línea aérea es muy posible si yo tengo a mi bebé en Air France es francés mi bebé sería una posibilidad pero en general hay una salvedad claro hay una salvedad igual sí exacto hay muchos países que tienen se llama Lex Sangini que es la ley está en latín porque viene de esa época pero de la ley de la sangre de la madre o del padre entonces probablemente sea y algunas veces excluyen o sea a veces vos podés tener la de la línea aérea y tener la del esto depende de cada ordenamiento jurídico cómo juega con eso estaría bueno elegir a alguien como patria de la nacionalidad de él es un turco que está es decir es turco porque elegí en aguas internacionales de qué nacionalidad quiero que sea mi hijo ¿no le dan a la criatura abuelos tipo de por vida? no que yo sepa pero podrían sí darle algún regalo ¿por qué? ¿por qué? sí para ser un bebé que nació como el bebé que nace el primero de enero de hecho va a ir a los aviones va a ser como el niño talleres pero el niño aviones claro de hecho te podrías casar en el aire o sea eso sería tan deválido y se aplicaría la ley que sería como elegir la ley pero existe eso pero tenés algún en un momento en un funcionario apagan la lucecita de que te podés sacar el cinturón de seguridad y nos paramos todos ¿tiene algún beneficio si te casas adentro del avión? no te podrían dar millas pero no te dan la anécdota pero el funcionario está afectado a la ley del país si estás en aguas internacionales ya pierdes su jurisdicción podría ser que el funcionario pueda trasladarse a otro país y se aplique igual la ley que se determine no sería ilegal eso buenísimo si la ley lo permite bien tenemos más consultas hola chicos ¿cómo andan? yo quería consultarles ¿qué pasa cuando te cancelan dos veces un vuelo? porque la semana pasada me cancelaron uno que me lo reprogramaron para fin de mes pero bueno si en el caso de que me lo vuelvan a cancelar otra vez ¿qué pasa? ¿qué hago? ¿qué me conviene hacer? ¿cómo te reprograman un vuelo para dentro de un mes? la pregunta es clave un vuelo es un contrato básicamente y en un contrato la línea aérea se obliga a llevarte del punto A al B en un tiempo determinado no es que cuando elija no es que está abierto alabadala claro entonces alabadala por eso muchas veces ofrecen bueno querés que te doblamos el dinero más intereses o querés que te dejemos el pasaje abierto o querés que te llevemos en el vuelo más próximo que son estos 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 y estos o sea eso es básicamente a lo que tenemos derecho es más podríamos elegir ah no pará va a otra línea aérea bueno pagame el pasaje por esta porque tengo que llegar en tal tiempo y si no compensame por los gastos y los daños que voy a tener así que para responderle a la pasajera yo pediría que elija esas opciones y que sea la que más le conviene y si la línea aérea no le ofrece algo satisfactorio podría pedir una compensación digamos por la vía lamentablemente de vuelta en esto es todo no hay un organismo o sea está la NAC que es de cuestiones administrativas funciona y tema de equipaje y de demoras etcétera pero cuando hay ya gastos mayores es la vía judicial esa es la realidad hoy por ahora no sé si eso cambiará o no no lo será porque haremos lo posible para romper ¿qué más? por favor tengo una consulta que la he buscado está en las páginas de las aerolíneas directamente y no no me saben decir uno yo puntualmente soy discapacitada tengo un tema en la rodilla y tengo mi carnet el CUD ¿en las aerolíneas hay alguna especie de obviamente sacando el embarque prioritario y esas cosas pero una especie de descuento o de facilidad para sacar pasajes aéreos o no al ser lugares privados en este caso no corresponde la verdad es que si tienen que dar la asistencia tienen que permitirle dar todas las comodidades como para que pueda volar pero el pasaje que yo sepa no tiene una escala tarifaria especial o sea básicamente es una cuestión de trato en el aeropuerto totalmente le tienen que arreglar ahí y a bordo también y por eso hay que avisar están preparadas y todo para que pueda volar sí, sí se tienen que trasladar de una puerta es lo mismo que la comida especial que si alguien tiene celiaquía exactamente una vez pasó que a una persona le respondieron pidió un vuelo le dijo hola soy celíaca le dijeron hola celíaca la línea sí, sí, sí fue un caso buenísimo tenemos más hola chicos acá en Europa muchas veces cancelan o posponen vuelos y las razones que te dan son por motivos extraordinarios y con ese motivo no muchas veces no te pagan ciertos gastos qué tan legal es esto qué tan legal es que te cancelen por cosas extraordinarias motivo extraordinario ¿qué sería? meteorológico meteorológico si hay una situación de me parece que hay una bombita crazy en el avión o no alguna situación de seguridad alguna situación de seguridad exacto ahí tienen que tienen que posponerlo invasión zombie o no sé a ver buenísimo ¿por qué no es esa la primera opción? esos son básicamente los motivos o sea después está el tema de las huelgas que ahora hay una puja ahí política porque quieren declararlo esencial y eso va a limitar los derechos de los trabajadores los trabajadores se oponen el estado dice no tiene que ser actividad esencial bueno en fin no me quiero meter con esa discusión simplemente si plantearlo la línea aérea dice ah no esto es extraordinario es una huelga y yo no puedo volar no depende de mí no depende de mí igualmente en general las jurisprudencias los tribunales dicen que igualmente corresponde compensación al pasajero así que los motivos extraordinarios son esos temas más gigantes climáticos y es legal y es legal todo lo que seguramente le habrán cancelado el vuelo una vez me comí en realidad unas horas en Mar del Plata porque hay mucha niebla en general y el avión no podía despegar motivo extraordinario bien tenemos dos últimas consultas hola como andan todo bien hola bueno quería saber que pasa cuando te pierden un perro arriba del avión si esto ha pasado yo estaba viajando de Londres a Buenos Aires y lo mandaron a otro lado y en París y en la escala le perdieron el perro si hace poco pasó yo me muero me muero me muero rompo todo vos no tenés perro es que tengo 5 adónde en la casa de mi mamá por favor no son tuyos son de tu mamá no son míos pero yo me mudé de la casa de mi hija hacete cargo si son tuyos yo me mudé de la casa de mi hija hacete cargo si son tuyos si está en lo de tu mamá la que limpia el cago y el meo es tu mamá y la que les da de comer es tu mamá no son tuyos no me dejan en el edificio tener mascotas entonces no son tuyos seres sintientes hay un caso que pasó triste el perro se escapó se lo perdieron y ordenaron obviamente una compensación por toda la angustia por todo el sufrimiento que tuvo llegó en caso de la justicia ¿se murió? no sabemos que pasó con el perro lo perdieron o sea se perdió porque en ese momento medio mal hacia airlines pero con el perro y si fue hace creo que 10 años más o menos y pasó por suerte ahora el último apareció pero básicamente primero que nada hay condiciones para llevar un perro en cabina o sea no si podemos llevar en la transportadora etcétera con vacunas todo y si no si lo despachan cuidado especial obviamente ahora están los AirTags ¿y cuál fue la compensación? le dieron plata o sea se resuelve en dinero si no un palo verde es que es lo mismo que un hecho vial por ejemplo donde te hacen un daño y la verdad que el sistema nuestro es así sabía Sergio que no sé si fue la semana pasada o cuando me mostró un video y Manol Rodríguez me lo mandó así por Whatsapp de un chabor que se embaló o sea se embaló todo él no es que como una valija cuando embalás la valija claro pero no él no adentro una valija o sea fue a hacer el check in todo así embalado de verde le dijeron no flaco porque quería ser despachado corte valija claro y no para bueno hay gente que se pone 80 mudas de ropa para no pagar extra equipaje o sea de hecho y está muy bien que lo haga pero este no quiso hacer una picaresca es un pelotudo se embaló todo y le dijeron no querido andate a tu casa o sea ni siquiera le faltó un límite de chico como a vos te faltaron límites Tomás estoy hostil el límite del espacio personal podría haber hecho un chiste pero era fuertísimo no 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 lo voy a hacer no lo voy a hacer lo que es un demonio es el tema del espacio personal en el vuelo cuando te ponen la pata ahí con la media eso es fatal eso es fatal última consulta hola chicos che yo viajo hoy en un vuelo de 12 13 horas y me mandaron un mail ayer diciendo que mi avión va a ser un avión que no tiene entretenimiento o sea eso significa que no va a tener pantallita ni nada yo me puedo quejar en algún lado porque es un viaje de 14 horas es raro eso che 14 horas sin pantallita puede ser que la de ese asiento los vuelos viajan con un 88 perdón a Madrid es 90 y pico por ciento de ocupación 98% más o menos ok en general a Europa está muy completo porque hay demanda y hay 90 frecuencias entonces es posible que justo ese asiento esté la pantalla rota y ahí tiene derecho a que por lo menos le den una tablet o una compensación sobre todo diría que le den algunas millas que pida algo claro cartas del truco que pida plata sí puede pedir exacto pero pareciera pareciera ser como que todo el avión está sin pantallita por ahí se puede ser porque se rompe el sistema claro y no llegan a arreglarlo priorizan que salga tiempo y bueno pero no le van a dar una tablet a cada uno le van a dar dinero no bueno tiene que dar claro una como dice una compensación ¿cuánto dinero te pueden dar? ¿cómo es eso? la mitad del pasaje si tenés un buen abogado la mitad del pasaje yo en realidad estoy viajando porque a mí me gusta el entretenimiento a vos yo vengo acá a mirar friends yo voy y vuelvo yo porque no consigo este material el servicio es incompleto bueno el pago es incompleto si alguien si alguien tiene no una situación de uy me está agarrando un bobazo por favor y estoy todo inmóvil si hay un brote psicótico en el avión ¿qué procede a hacer la gente de seguridad? bueno tienen protocolos claro así como tienen atención médica exacto y en tierras porque ahí ya sería quizás más la persona está más enérgica está más nerviosa está parada puede llegar a hacer movimientos brujos te agarran y te porque hubo una yankee hubo una yankee que dijo ese de ahí es un marciano estaba en el aire cuando hizo toda la secuencia ese de ahí es un marciano y lo cagamos a piñas entre todos o yo me bajo del avión básicamente planteó esa secuencia arriba del avión y bueno ahí hay que tener capacitación en salud mental ver cómo abordar estas situaciones y lo primero es la seguridad pero ponele los azafatos las azafatas el piloto tienen sí saben saben tienen cómo manejar ese tipo de situaciones parte de la capacitación que reciben el entrenamiento es eso tienen capacitación médica o sea digo eso no sabía perfecto es re completo el curso no la carrera y es que a ver no queda otra como ahí arriba aparte perdón no es lo mismo pero digo ponele ataques de pánico es bastante común puede pasar sí de hecho igual se dan cuenta al toque o sea si alguien está ansiosa o sea si alguien está mal al toque como que saben tienen la lista de pasajeros saben quién es quién y todo claro es un poco así así funciona la parte de la aviación es un mundo es un mundo y es muy interesante y resolviste muchas consultas así que gracias en nombre de los oyentes que consultaron y les esclareciste el camino gracias y ahora por haber venido gracias lindo me encanta este momento porque aprendemos porque aprendemos porque preguntamos porque yo siempre le digo a mis alumnos no tenés alumnos tengo 100 mil nada tenés alumnos de nada tengo en la Quiaca tengo en Santiago del Estero tengo en Ramos Mejía tengo en San Antonio esos son amigos no son alumnos tengo en Ushuaia tengo en Perú yo siempre les digo lo mismo y es lo siguiente no existen preguntas boludas no sino boludos que no preguntan banco banco si afuera hay un cartelito que dice soy Kande clasificar sudamericano de atletismo y necesito tu ayuda así que tiene un cartel ahí para pasar necesitas plata para viajar subí un poquito subí un poquito más el cartel subí un poquito más ahí está así se ve perfecto te pueden ver 23 años tenés vos no menos 20 bueno felicitaciones primero por clasificar hoy cumplís bueno feliz cumpleaños bueno que tengas toda la ayuda que necesites posible a ver si se ve subilo perdón de vuelta que te lo diga no es de GD pero es para que se vea bien el arroba y a donde puede mandar y colabore el que quiera con esta humilde servidora que se llama Kande seguimos con esto perfecto escucharon la famosa frase lo bueno se comparte la escucharon o no la escucharon si la escuchamos muy bien gracias Toto bueno hoy les quiero mostrar el nuevo lanzamiento de L'Oreal Paris la nueva máscara de pestañas panorama no deja grumos dura hasta 24 horas y además es el secreto de ella de quien de la diosa única e irrepetible Kendall Jenner para lograr una mirada voluminosa y panorámica escanear el QR que está acá en pantalla Tuki Tuki Taka por las dudas hacer las dos tener las dos manos y en un lugar le vas a pegar yo soy medio una Kendall Jenner de sudaca ¿por qué decís eso? no se me ha moro chajón negros pero para mí no pero para te digo por qué no porque no tenés ni en pedo no la conozco su altura ni su belleza siento que no tenés ni en pedo la personalidad de ella son dos personas completamente diferentes vos sos 160 mil veces más viola seguro sin duda no tengo duda seguro no tengo duda y si no que demuestre lo contrario que lo demuestre che linda la panorama entonces de L'Oreal después mañana me las pinto con esto a vos te queda más lindo seguramente no te amo hice un chiste obviamente no me parezco ni en el blanco del ojo a Kendall Jenner que es de las mujeres más hermosas que habitan la tierra junto con Emrata para mí sigo con Mercado Libre tiene todo para que te sientas 5 estrellas tiene envíos en 24 horas para que lo que compraste te llegue mañana mismo mañana mismo mercado me encanta tiene millones de productos de tus marcas favoritas con devoluciones fáciles y gratis compra Mercado Libre y probó la experiencia de vivir con 5 estrellas a mí me limita mucho eso yo si veo que llega mañana lo compro aunque no lo necesite solo porque llega mañana tenés el problema de Miguel Hugo Tilio Pedro Granados tiene lo mismo bien ese de compulsivo o no si y aparte vos necesitas o sea si ya te da el servicio de mirá que te llega ya o sea vos necesitas comprarlo nada más yo de que descubrí como comprar porque nunca compré online lo descubrí como en pandemia de los grandes recién el 2020 descubrí que se podía comprar online y es adictivo compras hasta papel higiénico todo no salís mal en tu casa nunca más nunca más salir de tu casa es que vas a terminar siendo eso nos van a dar tantos servicios que no vamos a salir Wally ¿cómo? como Wally ¿quién es Wally? ¿cómo quién es Wally? ya sé qué es la peli me mata el chalequito la chalequito cuasi camperita que te pusiste me gusta es una campereta es una campereta una campereta pero me gusta la campereta que tenés puesta medio frío y te tomaste un matestín ¿querés un matestín? era lo que le iba a decir debe estar explotadísimo yo siento que ahora podemos llegar a tener un momento hermoso con los dos Martínez sí porque van a conocer a la señora que tiene olor a anís y a escabio y a pucho más fuerte que yo quizás olí en mi vida pero que al mismo tiempo tiene un porte y una sensualidad que yo nunca vi en mi vida no solo son unos consejos pésimos sino son unos consejos sí son una garcha los consejos porque arruinás un montón de gente pero lo lindo es que la gente quiere abrirse con esta mujer y quiere permitirse ser golpeada en el sentido de la palabra de te va a hacer concha la vida te va a aconsejar y quizás terminás en un mejor lugar quizás quizás Mr. G Mrs. G señora G falacias se estás diciendo no son falacias son reales vos no me ayudaste con nada ni en pedo ni siquiera yo digo verdades a la gente lo que le falta acá es la verdad mirá lo que es eso porque nadie la dice mirá lo que ves nadie dice la verdad como que te erotiza pero al mismo tiempo tenés que no erotizarte por esto pero dejá que se erotice a la gente que tenga ganas de erotizarte ¿qué pasa? con Homero estamos adentro te lo dijimos desde el día 1 te lo dijimos desde el día 1 primera reunión de todas aparte lo importante es la experiencia exactamente el tema es que ella es una mujer hegemoniquísima pero está sin dormir desde el 95 exactamente ella fue a jugarte conmigo la pasó pésimo y desde entonces desbarrancó toda su vida pero tiene unos consejos buenos y malos pasa que la gente se presta eso es lo que no entiende claro que puede ser vil esta mujer si no llamen si son sensibles no llamen si no quieren la verdad no llamen eso es lo que pide si no quieren la verdad no llamen pero hay gente que igual si está dispuesta tenemos ahora en línea hola querés hablar con la señora para que te arruine el día hola hola ¿cómo están? ¿todo bien? ¿quién sos? ahí va me llamo Camila ¿cómo estás? ¿cómo estás Camila? ¿qué te acontece? no hace poco terminé mi primera va en realidad me cortaron a mí mi primera relación y creo que me fue un fiel pero te voy a contar la secuencia y vos me vas a decir qué te parece soy todo oído bueno la cosa fue así él tenía una conocida que como decirlo como una amiga de amigos digamos de que se juntaron una vez y él me había contado que habían tenido una conversación en la cual ella le planteó que había tenido parejas abiertas y como todo una cosa así media liberal que se yo yo soy monobar no bala la cuestión es que al tiempo de que él la haya visto él me quiere plantearlo de la relación abierta y nada terminamos cortando básicamente y ahora por medio de de las redes sociales y por una aplicación me di cuenta que están teniendo citas y que frecuentan el mismo grupo de amigos no sé y ¿cuál es la pregunta? ¿si te engañó? sí, te engañó esa es la pregunta si fuiste cornuda sí si esa es la pregunta digamos de base es que sí pero sí ya no te debería importar porque ya te separaste digamos claro sí no obvio pero pero bueno al haber sido mi primera es doloroso es doloroso yo no quería cortar duele pero te voy a decir algo Camila y aprendelo es muy chiquita es muy jovencita a ver de la muerte y de los cuernos no se salva nadie bien joya fin o sea no es tan terrible tampoco no es tan grave tampoco la vida continúa y sabes que el primero nunca nadie queda con el primer amor nunca queda nadie con el primer amor eso es la experiencia claro se sigue era distinto todos pensamos no los tipos son todos iguales no ¿quién distinto? ah no sé no los tipos son todos iguales no somos todos iguales no 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 somos todos iguales somos todos iguales sos joven ella se considera tipo claro como se autopercibe la señora los tipos son todos iguales se autoperciben un tipo es que bueno es confuso me gusta igual la señora G me autopercibe a un tipo es que por eso te digo que atrae hay una confusión que hay una confusión que vos decís que intriga esta mujer es todo es todo es todo y nada al mismo tiempo Camilita tranquila tranquila que la vida es hermosa ¿eh? y va a llegar tu príncipe azul que no va a venir en caballo y también te va también te va a ser infiel porque todos los tipos son infieles sí, sí y mírame ojos que no ven corazón que no siente listo perfecto menos averigua a Dios y perdona anda con Dios dale, listo abrazo Camilita la peor es bajar de línea hasta luego chau, hasta luego perdón que yo entré entré así de una y no salió a Cocu no, no, pará perdóname Cocu ¿cómo estás? ¿te la vas a agarrar conmigo ahora? no, no yo me sentí identificado con la chica lo que dijo ¿te fueron infiel? eh, no pará lo que sepas ¿cómo sabes? lo que sepas no, no ¿confías? confío está bien ¿sufriste? Cocu por amor ¿sufriste? sí, sí y ahora ¿sufriste? sí ahora que tenés la oportunidad porque estás al lado de esta nube de pucho de parliamente negro de parliamente y whisky negro y whisky blue label blue label sí, soy yo ¿tenés algo para preguntarle? para que ella te pueda aconsejar ¿estás con alguna angustia? ¿estás desmotivado en el amor? sí ya que estás en una situación puntual con el amor pensé que venía otro caso en línea y ahí yo podía pensar una pregunta es que eso va a pasar eso va a pasar también ahora mientras tanto Cocu si me encontrás en un avión ¿nos encerramos en el baño un rato? no, pará y si despeinas un poquito puede ser se acongó se descolocó la postura de esta los tipos jóvenes con las señoras de 60 va difícil jamás largó una sonrisa te lo he dicho enamorada la señora que jamás se puso cuando habló con una persona jamás le sucedió en la vida es la primera vez que le pasa quiero que sepas me llevó a mi zona de confort el avión ahí va ahí va ahí va tenemos un próximo caso en línea Valentina ¿sos? sí buenas ¿cómo estás Valentina? todo bien nada saludos a la mesa Coscu Tebanco a mil así que nada les comento mi situación a ver si me pueden ayudar un poquito yo me separé en abril porque mi ex novio se fue a vivir a partir ¿qué pasa? nosotros nunca dejamos de estar en contacto hasta hace un mes pero nada o sea ya no sé cómo hacer ya lo bloqueé de todos lados lo desbloqueé lo vuelvo a bloquear y todo pero el hecho de que él también es así y me dice que yo no lo dejo en paz pero cuando lo dejo en paz me alejo no sé un mes que no le mando mensajes ni nada el chabón vuelve a buscarme tóxicos y él se vive en otro país entonces es como ¿qué hago? o sea como que ya no sé qué hacer perdón ¿usted estuvo en pareja cuánto tiempo? nosotros aproximadamente ocho meses no eso no es pareja eso no es pareja eso no es pareja a partir de los cinco años se llama pareja antes es pavada antes es pavada pero puede ser pareja mucho más imagínate que nosotros nos conocimos en una jodita y ya al otro día yo ya estaba cenando en tu casa a ese nivel fue como todo muy intenso ocho meses muy intenso pero nada se volvió recontra tóxico ahora y es como digo bueno ya no lo lloro no lo lloro pero me da brota estas situaciones como digo o sea flaco sos un pelotudo te estoy dando tu espacio porque te fuiste de otro lado cuando te vi tu espacio sos un surete que decís espera está muy enojada Valentina pero cuál es la toxicidad que se bloquean y se desbloquean y se desbloquean a ver él me dejó de seguir en todos lados porque me dijo que no quería ver nada mío pero me stalkea tipo yo tengo mi twitter y twitter para mí es nada y fuente de información todos twitter y AI que el mejor lugar del mundo la cuna del internet si la cuna del internet y bueno nada cuestión como que yo a veces pongo parte de mis sentimientos o pongo partes de canciones vos escribís para que él te lea porque vos sabés que él te toquea yo en twitter yo de hecho lo puse en privado ¿y cómo te lee? de todas las solicitudes de las cuentas para pero te puedo hacer una pregunta porque me marie con una cosa si vos lo bloqueas lo bloqueaste lo dejaste de seguir no tenés rastros de él de alguna forma faltó blanquear una parte me parece hay algo por eso hay algo porque ahí automáticamente no tenés más conexión con él porque lo sacaste de todos lados ¿por qué sigue siendo un suplicio? lo que te queremos decir es que si dependiera de vos ya el primer bloqueo se hubiera acabado hay algo de que no se cierra ahí que no querés cerrar ¿se entiende a dónde vamos querida? ¿o querés que me baje los dientes de una piña? sí, sí obvio ah ok listo, perfecto sí, sí los reentiendo y de hecho lo he hablado un montón Valentina pero no, sí nada he hablado un montón esto y yo como que lo desbloqueo ajá porque a veces me pinta a mamá mona a mamá mona no, no, no ahora sí no podés pretender nada y ahora ya sé como que la última vez me reenojé y ahora sí lo tengo bloqueado pero bueno él claramente ve mis cosas porque tiene otra cuenta no sé Valentina de la nada apareció otra cuenta de este caballero que antes no lo habías comentado Valentina Valentina son dos tóxicos tiene una cuenta hace varios meses encima porque yo sabía eso pero bueno son dos tóxicos y cada vez que quieras desbloquearlo vas a hacer este ejercicio porque yo te voy a decir ¿cómo se llama él? a ver le vamos a poner Pepito porque no lo voy a llamar Pepito gran nombre Pepito está en Berlín tomando pepa en fiesta de sótaros cogiendo con enanos porque eso es lo que se hace en Berlín porque en Berlín lo que se hace es eso entonces vos cada vez que lo quieras desbloquear decís yo ¿por qué voy a desbloquear a este delincuente que está en otra de fiesta de farra probando cosas falo pero de mierda bueno ve 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 está enojada falo pero de mierda fue la acusación por eso Valentina estás enojada vos está enojado él están los dos tóxicos bloqueense y no lo veas nunca más y ponete novia allá porque un clavo saca otro clavo buena bajada no sé de seis meses que voy separada estuve con dos personas y una de esas es mi ex o sea me siento más y de hecho me sentí mal cuando estuve con la otra persona a ese nivel de no sé si soy yo la boluda pero bueno pero para eso amerita toda otra consulta es pero para acá es muy largo el olor para acá con Martín para acá con Martín hay algo que no no entendimos bien vos dijiste primero sos crack sos crack segundo sí segundo es eso sos crack sí segundo con otro ex dijiste que te estás medio viendo no 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 en estos seis meses estuve con dos personas me confundís un montón ah claro estuvo con dos uno y el ex esos nueve meses del año solamente estuve con dos personas una de esas fue mi ex antes de irse sí y cuando estuve con alguien después de él me sentí mal o sea con el hecho de que en ese momento estaba como ahora estoy como enojada mujeres Valentina come vulva sacate el pito de la cabeza come vulva sí porque no estás para los tipos estás muy tóxica para los tipos anda con una mina mirate una serie tranquila come vulva buenísimo bueno entonces los consejos son buscar vulva y yo te diría que te alejes de una relación tóxica no te vas a sumar en nada y definitivamente estar en un círculo vicioso donde quieren ver quién es más tóxico que el otro tenés que darle fin a eso ¿cómo? perdón quién la tiene más grande claramente sí bueno sí no mi consejo es otro yo banco lo de la vulva te banco el tijeretazo a pleno pero siento que todavía podés buscar un hombre que valga la pena simplemente tenés que hacer también un poco de mea culpa hoy cuando nos presentaste la carta era como yo no hice nada y él me sigue me está buscando de golpe bajaste un poquito de la guardia dijiste no igual yo cada tanto lo desbloqueo te conocemos Valentina te conocemos mamá mona y bueno viste que una cuando no puede salir es como difícil es un bueno negro o sea él está viviendo en otro país te haga lo que quieras no gracias Valentina comé un rato y después no llamás a ver cómo te fue dale te agradecemos muchísimo ¿sabes qué me gustó señora ¿sabes qué me gustó señora G? que en un momento te pusiste corte en Mbappé y hiciste así medio el Diego medio el Diego medio el Diego en Mbappé la pelota no se mancha me voy muchachos muchas gracias por todo chao gracias señora G eso es lo más se va muy rápido se va de una porque ya tiene el auto en la puerta no anda en moto ella andaba andaba en moto andaba en moto miren en Didi en Didi moto tuvo un accidente muy grave y no chicos llegamos al final de esto llegamos al final de esto gracias por habernos acompañado del otro lado del vidrio y del otro lado de la internet gracias Coscu por haber venido un gusto conocerte gracias a los dos gracias Rechi si vos no hubieras sido posible me iba antes los dos Martín lo pasamos muy bien gracias por venir a los dos que nos bancaron en este día maravilloso la pasamos la pasaste bien muy bien muy bien y que te llevas de este programa un montón de cosas para que contar yo ya me tomé la pasta yo ya me voy a dormir hasta el jueves parece el jueves nos vemos nosotros dos nos vemos nosotros dos por quien va a venir perdón que tire el chivo para el otro programa antes del cierre pero quien va quien va a reemplazar a la señora de Belinbot nadie porque es irreemplazable ahí era una reunión fuertísima de directorio con es todo terrible es que no hay nadie no hay un alma viva en esta edición se fueron todos se fueron no quedó nadie se vació Olga está vaciado no ha quedado nadie nosotros esperemos que Omi esté bien para la semana que viene si y para mañana para encontrarnos en serie increíble mañana aprendan Olga a partir de las 6 de la mañana después a las 8 hay otro programa después a las 10 y después a la una otro no los nombro porque son interminables pero gracias por estar del otro lado nos vemos mañana a las 6 de la mañana adiós chau chis